¿Qué onda mandilones? Y sean bienvenidos a un especial más con la Chef House. Aquí a mi lado izquierdo, Rishka y Pechumos, amigos. Sí, aviento la tabla, ¿no? Con unos... Hay que comprar tablas de utilería y que siempre prisa ande rompiendo las cosas. De la caja. No sé que una trable. Sí. O de que se esté la Chef. A la bestia. Sí, así es. Va, ganótalo en la lista de ingredientes. De utilidad, 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 utensilios o pendientes. Sí, a la gente le gusta ver que destruíamos cosas. Sí, de hecho hoy vamos a destruir el set. No, 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 no es verdad, no es verdad. No, no. El sueño de Erwin. Ay, me lo trae muy en serio. No, pero lo que vamos a hacer hoy, y por lo cual nos hemos reunido nuevamente aquí, sus queridísimos amigos, es que vamos a despedir el set. El set que nos ha visto crecer en una etapa muy bonita de nuestra vida. Ustedes han visto cómo literalmente lo construimos desde cero y ha evolucionado hasta este punto, pero todo lo bueno tiene que terminar para evolucionar en algo mejor. Y eso es lo que va a pasar con el nuevo set que próximamente ya van a estar viendo. Aunque bueno, este video cuando... ¿Qué están haciendo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Guaguacatín! ¡Guaguacate! ¡Guaguacatín! ¡Guaguacate! 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 Es que él lo estaba besando y me parece enojo. Pero a ver, este video para estar claros ya lo van a estar viendo. ¡Eh! ¡Shipéenme con el aguacate! ¡Mis! ¿Por qué nadie apoya mis chips? ¡Mis chips de mierda! A ver, y la neta, no se nos ocurrió una mejor manera de despedir el set que pues obviamente cocinando en familia. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Con cabelo! Tú no eres Chabelo. Es verdad. Soy un niño. Te faltan 90 años. Él es un adulto. Te faltas ser inmortal. Chabelo ya falleció. Ah, sí. Ah, es verdad. Descansen en paz. Déjate. Nunca lo pudimos invitar. Ico no. Bueno, igual siento que si hubiéramos invitado a Chabelo hubiera sido un mamón. Un minuto de silencio. ¡Isab! Sí, no has visto sus entrevistas. ¿Qué va a comer en Navidad? Tacos de caca. ¡Alma bestia! Perdón. Eh, sí, era mamón. Era mamón. Sí, era mamón. Pero bueno, el punto... Su jale, su jale, estuvo chido. Su jale, estuvo chido. No fue nada de un día trabajo. Así es tu personaje. Eso es lo que importa. Buenas mañanas. Es correcto. A ver, el punto es que no vamos a invitar a Chabelo, pero como le estaba diciendo, yo creo que no hay mejor forma de despedir el set que es obviamente cocinando. Es correcto. Y aparte, cocinando una de las recetas que nos trajo hasta aquí. Así que literalmente en este video vamos a estar cocinando nopalitos con carne mientras hacemos un recuento y les contamos la verdad absoluta sobre cómo se creó Chef en Proceso, la Chef House y todos sus proyectos alternos. Dieta a tus perturbadores de Chef en Proceso. Aquí pones la voz de Chabelo. Esos son. Pero bueno. Esos son. ¿Les parece impresionante? ¿Sí? No. ¿No? No. No, no quiero cocinar. De hecho, yo me quería sentar y platicar nomás. Eso hace todo el día. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, querido hermanito Chef en Proceso? Pues mira, cositas. Vamos a hacer nopalitos con carne, como ya les dije, pero vamos a empezar. Con tu perra vida, vuelvas a decirme cositas. ¿Cositas? ¿Por qué? ¿Te trae traumas? Sí. ¿Quién quiere cortar la carne? ¿Alguien tiene que cortar la carne? ¿Quién quiere hacer? Pris. Sí, tú eres la marruda. Ten, ponte los guantes. Porque yo iba a decir paso, pero bueno. Paso. Pris, bien agresiva. A ver, hoy para este platillo de los nopales, obviamente elegimos una buena carne. O sea, siempre tenemos que tener un buen trocito. En este caso viene siendo costilla norteña. No trae nada de hueso, porque el hueso en este guiso no nos va a servir de mucho. Pero, ¿en qué guiso sí nos serviría el hueso? Siempre dices, en este guiso, ¿te juro? Chema, no me dejarás mentir. Todas las recetas que ha hecho Isa, Chef en Proceso, siempre dice, el hueso no nos va a servir de mucho. ¿En qué recetas sí sirve? ¿No nos sirven de mucho? ¿No sirven los caldos para que agarren sabor? Exacto, aquí tenemos una alumna que ha aprendido mucho con Chef en Proceso. Es que yo veo los videos de Chef en Proceso. Compren mi libro. Compren mi libro, la Biblia. Sigamos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decías tú de la costilla, ponte aquí Pris, una vez. Los huesos en la carne sirven más para caldos. O sea, cosas donde quieres que el hueso aporte mucho sabor. Entonces, principalmente lo usan mucho para los caldos. Por ejemplo, los caldos que comas aquí en casita, el caldito de res. O también en los caldos para ramen. Pero como este guiso es, no rápido, como de que se hace así súper exprés, pero en que el hueso no va a aportar mucho sabor porque no va a tener tantas horas de cocción, pues no nos va a servir mucho. ¿Sí? Muy bien. Pero mira Pris, aquí la carnita es bien importante. Yo lo agarré con una más mano, no me importa. Sí, no te veo, no te veo. O sea, puedo agarrar el cuchillo. No, no, no. Vamos a agarrar un cuchillito y chéquete. Lo que vamos a hacer es cortarlo primero a la mitad y luego vas a sacar unas laminitas así. Chéquete nada más. Como de... Laminitas. De un centímetro. Sí, más o menos. Hay que calcularle tú. Y luego vamos a cortarlo en tiritas. Ah, ok. Este es el corte perfecto que ocupamos para los nopalitos con carne, ok. ¿Quieres un hijo que...? Spoilers. Entonces, hay que hacer eso Pris con ese trozo de carne. Y obviamente aquí ya tenemos adelantado unos trocitos ya picados. Vamos a utilizar un kilito de carne. Les repito, costilla norteña. Pero yo la neta, Jos, siempre he dicho que mi corto mojito es la aguja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy suavecita. Entonces, también puede usar agujita norteña o también ribay, ya si te le quieres ir acá muy fino. A ver, pero al final de cuentas todo viene de la misma vaca. ¿Por qué un ribay es más caro que una aguja? Por el valor que le da la gente, el valor que le da la gente. Sí, no, oferta de manda. Es que para empezar el ribay no te sale mucho de una sola red. O sea... Esa es la diferencia de la pulpa o así, ¿sabes? Promedio, ¿cuánto pesa una vaca? Yo pensé que porque una era más tierna que otra. ¿Cuánto pesa? Como media tonelada, más o menos esa madre. ¿Y cuántos kilos de ribay no salen de una vaca? ¿Cuántos estarán? Ah, ni idea. Yo creo que unos 50. Voy a tirar el dato, pero la neta no quiero que aquí un grillero se enoje y me ponga abajo. Mejor no lancemos datos porque luego ya viene cualquier muerto de hambre a querer poner... Este chen está mintiendo. Ya los vi, ya los vi. Quieren dinero, quieren dinero, quieren likes. No, el punto es de que oferta de mando. O sea, la gente lo pide mucho y no es algo que salga tanto. O sea, es medio escaso. Y aparte, no todas las vacas sacan un buen ribay. Depende de cómo la alimentes. Yo pensé que la vendían más cara por la suavidad. Sí, sí, por eso mismo también. O sea, porque sí es un muy buen corte, la neta. Entonces, aquí, pues Prish va a estar cortando toda la carnita. Voy a ir a lavar las manos porque agarré carne cruda y me está dando algo de ansiedad. Se agarró la cara, ¿no? Ya se sacó algo del diente y todo el rollo con la carne cruda. Bueno, a lo que yo vine a platicar con ustedes. A ver, ¿cómo estás? No, sí, justo es a lo que iba. Bueno, José, aunque también tenemos que dorar un poco de cocino. Así que si quieres también ayúdame tú de este lado. No, pero ¿qué dijiste? Hoy no voy a ayudar. Hoy vas a también ayudar. Mientras yo platico con ustedes. Inga tu madre, se la aplicaron. Es que hay que prender la mechita. Pero no sale, mira. ¿Cómo si sale? ¿Cómo no va a salir? No suena. Debería sonar. ¿No lo pagamos? Nada, aquí nos quedamos sin gas. No, sí suena. Tienes que tener un mejor oído. ¿Qué pasó? Una limpieza. Uno de estos en la noche y tronamos, ¿eh? Es que me junto mucho con Erwin. Calvado, hay que dejar que se vaya calentando. Bueno, a ver, entonces, vamos a empezar, yo creo que, a contar la historia. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ah, es cierto. Vamos a contar la historia. Empecemos desde el principio. Es que estamos en clases de español. Sí, y portugués. Y francés. Ah, ah, papachú. Ui, uy. Yepufale. Ok. No, ya, no insultemos a los portugueses. Nada, a ver, mandíranos, a lo que venimos. Yo sé que muchas veces, en diferentes, con diferentes invitados que hemos tenido aquí en el set, o incluso a otros podcasts que he ido, he contado una que otra vez la versión de cómo es que iniciamos todo este proyecto. Es correcto. Y muchos de ustedes ya lo conocen, pero aquí literalmente va a ser el resumen. Aquí van a estar las tres personas que crearon todo este pedo y que literalmente se saben la historia al pie de la letra. Bueno, pero antes de... ¿Ustedes qué son? ¿Qué somos? Sí, ¿qué son? Sí, somos gemelos. ¿Qué son? ¿Qué son? Porque hay mucha gente que no saben que tienes un hermano o piensan que yo soy tu hermana y esas cosas. Hay que aclarar la relación de los chefos en este momento, ¿ok? Todos somos hermanastros. No, no, no. No, 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 me cansé con mi hermanastro. Tranquilas. No. José y Pris son primos. Ya, es la verdad. No, no, no. José y Pris son esposos. ¿Desde hace cuánto ya llevan? No, pero todo empieza contigo y conmigo. Sí, sí. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo somos hermanos. Más que hermanos. Déganlo claro. ¿Cuánto hemos vivido ya? ¿Cómo que más que hermanos? Mucho. Mucho más vivido. No, José y yo somos hermanos. Literalmente, esta unión está... José me pidió cuando él era un chicuelo. Es correcto. Cuéntame, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue cuando le estabas diciendo mamá? Sí, es que yo me acuerdo que yo estaba en el vientre de mi mamá. Ok. A la mente. A la mente. No, es en serio. Estaba nadando yo ahí. Ah, mucha alberca olímpica, ¿o qué pasó? De hecho, venía un feto, venía otro feto conmigo. Ah, pum. Pero yo le dije, yo quiero ser el mayor. Entonces lo extrangulé. José, adiós, cuéntalo bien. Tu mamá te va a regañar, ¿eh? No, no es cierto. Tenías, ¿qué? Como dos, tres años, ¿no? Sí, no, no. A ver, yo nací como hijo único, nací sano, nací a los nueve meses. Este, pesé 283 gramos. ¿Qué? Ah, no, no. Y un poquillo. Dos kilos con 83. Dos kilos con 83. Ajá. No, no, es muy poquito también, ¿no? ¿Cuánto pesa un perro? Unos 15 kilos. Sí, sí, sí. Te mamaste. No, está bien, dos kilos. Dos kilos siento que está bien. Yo he escuchado gente que dice, pesé como tres kilos y dice, pesé muy gordo. Yo también. Mi mamá dice que le dolió. Ok. Cuando nací. Bueno, el punto, José. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? O sea, yo era un bebé gordo y cabezón. O sea, serio. ¿Qué dices? No hace a mí todo lo gordo. Ah, el punto. Tú, tú. Bueno, el punto es que, bueno, o sea, sí, yo nací y luego cuando... Nací en el agua caliente. No vas a dejarme la última. Sigue, naciste. Bueno, cuando yo nací, yo viví en casa de mi abuela y ahí tenía muchos primos y pues todos estos primos eran un desmadre, ¿no? Todos me hacían bullying, pero sé que ahorita hoy en día ellos dicen que no porque pues quieren llevarse bien conmigo. Lo niegan. Pero yo no puedo. Primera etapa, negación. Yo siempre confío en usted. Yo siempre confío en usted. La típica, la típica. Yo siempre confío en usted, hijo. Yo siempre confío y fíjese que traigo un negocio. A la madre del perro. No, no, pero X, el punto es que, pues ya, yo crecí con todos estos primos, eran como mis hermanitos, ¿no? Entonces, pues todo chido. Y cuando Isa, cuando mi mamá se embarazó de Isa, de mi hermano, pues nos fuimos a la casa donde crecimos Isa y yo. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, dan cosas, me distraen. Pris, ¿qué estás haciendo ahí? Es que empezaron a hablar así bonito, que son hermanos. Dije, ah, un corazón. Ah, amor. Ah, ahí está. Iba a escribir otra cosa, pero como que se quedó sin carne. No, no, pues sobraba mucha carne. Dije, no la voy a poner. ¿Pudiste? ¿Qué ibas a escribir? Iba a escribir. Josipris para siempre. Mira, aquí pongo una J y una P, y un corazón en medio. Sí, sí me cabe, sí me cabe, mira. La J. Ok. Pris haciendo sobra de arte, Jos contando. Su historia familiar. Oye, no hay que tirar el tocino ya, porque esta madre ya se ve bien caliente. Sí, 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 sí. De hecho, esa es a lo que vamos. Aquí tenemos como aproximadamente 200 gramos de tocino. Esa va a ser. Y qué novedad, Isaías no dejando a sus invitados cocinar. No, no sé. Ven como ya me quitó el tocino. No, agárralo. No, ¿cudiste? Es que ¿para qué me lo das en la mano? Toma el tocino. Dime que echa el tocino. Echa el tocino ahí. Muchas gracias, chef. Exacto. Muchas gracias. Muy amable. Tengo que hablarles con amabilidad. Nada, sigue el punto. Ten cuidado, Jos. Ahorita le pusimos un poquito de aceite, nada más para que no se vaya a pegar tanto al inicio. ¿Sí? Pero ahorita ya va agregándolo. Y les digo, tenemos aquí todo. Con cuidado. Y empieza a desbaratarlo, nada más dándole así unos buenos palazos. Ya me puedo quitar los guantes. Ahora si quieres también el de este. Ya cabe mi obra de arte. Ok, antes de que te los quites, vamos a apreciar. Tienen que hacer así su carne, si no, no van a salir bien los nopalitos con carne. ¿Qué te digo yo? Ahora es que soy una artista. No me entenderías, no entenderías esta obra de arte. A ver, esposa, compriste en lo que se hace esto. Ya lo va a destruir. No, antes de que lo destruyan. Levántelo, levántelo. Bueno, ya la levanto. J y T. A mí que... No conecta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no conecta? Esa jota no parece jota. Es una jota, estaba tan ciego tú, es una jota. Bueno, si ustedes lo ven, qué bueno. Ok, ahora sí, Pris, ya que tienes esta carnita, vamos a pasarla acá al resto del bowl. Y, J, hay que seguir meneando el tocinito. Por favor. Entonces, como les decía, Marilones, tenemos que estar meneando el tocino. Ese va a ser el, ¿cómo se llama? El extra que van a tener estos nopalitos con carne. Normalmente no se le pone tocino, pero yo hoy amanecí con ganas de ponerle tocino. Siento que suena bien, ¿no? Oye, pero tampoco le vayas a poner tanto, ¿eh? No quiero tener una taquicardia. Ah, regíla, Pris. No va a pasar como en el 89. Tú descuida eso. No, oigan, o sea, mira la cantidad que tenemos aquí y mira la cantidad de carne. Es bien poquito. Ah, bien poquito. El tocino, J, lo están meneando aquí para que poco a poco suelte su grasa y que se vaya dorando. Entonces, J, queremos que quede crujiente, doradito. Ahorita le falta, o sea, va en etapa inicial. Ok. Oye, a ver, ¿tú podrías por vista ver si algo es crujiente o no? Por vista. O sea, sí, porque ¿cómo sabrías que esto quedó crujiente? Por la textura, se ve como que flácido todavía. Ya. En cambio, cuando está crujiente, cambia pues el color, primero que nada, y también como la textura. O sea, se ve tieso, ¿sabes? Ya. Pues es que es una pregunta muy específica, ¿no? Con el tocino me imagino que el color debe llegar a ese color anaranjadito. Sí, ahorita está color piel, ¿no? Sí. Color piel. Color crudo. Color crudo. Color crudo. Color crudo. Y yo... Ocupamos que esté doradito. No existe el color piel porque, mira, por ejemplo, aquí hay tres tonalidades, pero todos somos humanos. We are the world. We are the children. ¿No era de people? Era de children y luego de people. ¿Ah, sí? La pepona. Entonces, estabas contando la historia de cómo fue que pediste tener un hermanito. Sí. No sé por qué nos fuimos tan atrás, no era necesario irnos para atrás. No. Ah, bueno. No, nada más era que aclaraban que eran hermanos. El punto es que... Somos hermanos. Yo fui hijo único tres años y yo le pedí un hermano a mi mamá, ¿no? No creo que mi petición hayas influido. ¿Verdad? Simplemente llegué. Pero se le cumplió. Eso es lo que importa. Pero se me cumplió. Es que mi familia también... No, es que a ver, como diría chica blanca de San Pedro, o sea, es que pídeselo al universo y ya. O sea, pídeselo cerrar. Es que a mí, no sé si te acuerdas, pero mi familia también me decía de que al Chile nosotros no nos acordamos de cuando naciste. Para nosotros nada más apareciste en un punto en la familia. A los ocho años. Sí, ¿verdad? Como que no fui relevante hasta esta edad. ¿Eras como un nene pici y luego te convertiste en el personaje principal? Sí, muy. Ok. Entonces, estaba raro. Es verdad. Pero bueno, ya, para que te resumen la aclaración, José y yo somos hermanos. Sí. De la misma madre, literalmente. Del mismo padre. Del mismo padre, literalmente también. Sí. Para que no haya ahí especulaciones. El papá de Chefa en proceso es Chefa Ropesa. Mamá. Mamá. Chaya. Chaya. Y luego avanzamos muchos años en la historia. ¿Tu papá es Chaya? ¿Tu papá también es Chaya? ¿Es en serio? ¿Somos hermanos? Hermanita. Hermanita, hermanita. Así lo son. Y luego, amigos, tenemos que avanzar muchos años en el futuro para que llegue Pritch. ¿Cuántos años exactamente tuvieron que avanzar para que llegara allí? No, pues. ¿A qué edad conociste Pritch? ¿Qué edad tenías? ¿16? No, ¿17? Sí. Yo tenía 16. ¿Y tú tenías? Yo tenía como... ¿Cuántos? ¿16? ¿Tú tenías? Yo tenía 16. Yo tenía como... ¿Te ganó como 3 años? Tenía 13 años. ¿Cuántos? 13. ¿Cuántos? 13. Coméntalo. El punto, el punto, el punto. Se están desviando un poco del tema. Ya, ya, perdón. No, yo tenía 13 años. ¿Y tú tenías cuántos posts cuando conociste a Pritch? 17. 16. 16. Ok, ok. Cumplí 17. Ah, sí, cumpliste 17 de un mes. Bueno, el punto es que llego yo a las vidas de Hossels. Pero, repito, nada de esto tiene nada que ver con el proyecto. ¿Por qué están hablando de eso? Porque ya queremos hacer la aclaración de qué somos. Bueno, a ver, vamos a decir de dónde es mi papá. ¿De dónde es mi papá, Isa? Adivinen. El que sepa de dónde es mi papá. Ya lo ha dicho en charral de veces. Sería el colmo si no te lo sabes. Para mí sí es muy importante que, o sea, nomás por encima platiquen de él. Para mí también decir de dónde es papá. Mi papá es de Oaxaca. Ya, 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 ya. Lo dije, ahí está. Corta el clip. ¿Qué? ¿Y tu mamá? Mi mamá de Monterrey. De Monterrey. Sí. No, a ver, es que esto es un meme interno en la empresa porque siempre se ríen de que Isa literal en todos los videos dice que nuestro papá es de Oaxaca a todos los invitados. Pero es que es un dato muy importante hablando de la gastronomía. Sí, en mi historia sí es importante. Ajá, en la historia de la gastronomía es muy importante ese dato, ¿ok? En su historia de la gastronomía. También en la historia de la gastronomía porque Isa hoy en día es la cara de la gastronomía mexicana. No sé si me entiendes. Es verdad, es verdad. ¿Qué te puedo decir? Hablando de redes. Hablando de redes. Solo me falta un puro, un sombrero para... ¡Ay, me asustaste! Perdón, me asustaste. Hay que moverle. Bueno, a ver, yo lo muevo, yo no. No, está sucia. Trista, trista. Mike, llévate eso. A ver, si quieres yo lo muevo. Es que está tronando. Mira, puedes aplicarla de... No, no, no. Ahorita no ocupamos esos trucos. Bueno, sí. Ahora sí, ya, volviendo un poquito a la historia. Para mí es importante mencionar un poco sobre su relación porque fue que lo que quieran que no empezó un poco cómo se fue creando este proyecto, ¿sabes? Sí. Bueno, miren, también un poquito del pasado de Isa. Eh, pero no dijeron que era yo. Tú eres su esposa. Ah, sí, lo dijiste en un principio. Y eso, ¿qué me hace cuñada de Isa? Exacto. Entonces, para ya aclarar dudas, Frishka es mi cuñada, yo soy hermano de Pechu y Frish y Joss son esposos. Bueno, eso ya lo habíamos aclarado y no eran necesarios 10 minutos para aclarar eso. Bueno, sigue. Continuemos. Bueno, lo corto. El punto es que Isa y yo somos dos personas muy diferentes, pero que nos une un propósito en común y es dejar la pobreza. Y que va a decir el dinero. Sí. No, no, no. Es que realmente dejar la pobreza, hablando de pobreza monetaria, material y de pobreza mental, porque tú y yo nos ayudamos constantemente a mejorar, ¿sí? Somos, somos esos. O sea, creo que es esa relación de hermanos que muchas veces no se llega a tener, o sea, como de esa unión, o sea, porque a mí me ha tocado escuchar en familia o así, de que muchos hermanos nos alejan y en vez de que todos se junten y se ayuden. Sí. Porque venimos de familia donde son hermanos numerosos, ¿sabes? De que siete, ocho hermanos. Sí. Y todos valieron queso por su camino y es como, bueno, eran ocho, pudieron haber construido algo bien grande. Sí. Entonces. Pero es que es muy difícil que ocho personas encajen en una misma. Pues sí, que formen ese vínculo. Sobre todo, sí, que tengan el, que logren hacer que ocho personas junten sus habilidades para un mismo fin. Sí. Desde niños. Sí, también. ¿Sacas? Porque ya de estas grandes es fácil buscar, pero, o sea, que literal desde niños crezcan así está difícil. Y la neta. Por eso tú y yo tenemos esa suerte. Ajá, pero siento yo que sí nos la inculcaron, pero también tú la desarrollaste mucho. O sea, el de que no dejarme abandonado, ¿sabes? Sí. O sea, como que José en un cierto punto, a pesar de que ya estaba andando con Prish, o sea, no me abandonaba, ¿sabes? O sea, como de que sí trataba de seguir conectando conmigo, uniendo esas cosas que me gustaban. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el skate, y eso a lo mejor muchos lo saben. Y José hallaba la forma de que si él, igual y él no patinaba, de que me iba y me grababa y todo ese rollo. Sabes que fueron, ¿no? Un lugar que José andaba bien miedoso porque estaba peligroso, ¿no? Todo porque querías una tabla de skate. Ajá, a fundadores. A fundadores. Saludos a la receta de fundadores, Monterrey. Los quiero mucho. Que iban bien nerviosos y de que, puta madre, Elisa no me avisó, ¿qué iba a hacer aquí? ¿A poco tú me conveniaste una vez a armar una tabla ahí? ¿Iba a la Jair? Sí, que fuimos, sí, creo que fue mi regalo de graduación. Sí. De secundaria. Ir a fundadores por una tabla de skate. Ah, muy buena tabla, la verdad. De secundaria o de escuela, no de escuela, ¿verdad? Creo que era de primaria. O de primaria. Pero a ver, les digo que Elisa y yo somos personas muy diferentes porque, por ejemplo, yo soy una rata de biblioteca, o sea, yo soy una persona muy, muy estudiosa de lo que coloquialmente decimos que es inteligencia, que son las matemáticas, el español. ¿Cómo decíamos? Lo sistemático. Ajá. Sí, o sea, de hecho, José era el que a mí me ayudaba en las tareas del niño. Sí, o sea, yo era de diploma en cada bimestre o semestre. No, bimestre. Yo era más de imaginarme que era Batman, en la prepa también salí con un muy buen promedio, nomás que en la prepa ya no me intensiaba tanto, entonces no salí con el mejor promedio de la generación, porque ya me empecé a meter de qué al gym, a reportes. ¿Qué dices? Es porque no quise. Me empecé a meter con morra. Ya saben, la buena vida. Si me hubiera clavado con la pura escuela, puede que sí, pero no me clavé, esa es la realidad. Oye, esto, mira, es justo lo que les estaba mencionando al principio, de que ya se viera súper doradito. Entonces, con esta palita vamos a empezar a escurrirlo, porque toda esa grasa que tenemos ahí, que ya se acumuló en el sartén, la vamos a utilizar y nos la vamos a poner aquí. A ver, Isa, pero así era yo, ¿y tú cómo eras? Yo, la neta, o sea, de niño, sí siento que me percibía un poquito más como creativo, o sea, como más espontáneo, ¿sabes? Yo alguna vez, es que me acuerdo, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, que le pedía discos de Michael Jackson a mamá y papá, y los consiguen en el mercadito. Qué bueno. Se me imaginó, Isa. No, sí, tal cual. Fue una época. Ahora dale. No, no, esto nunca lo he dicho a Frit. A ver. No, no me sale. Y aparte, no traigo los zapatos de Michael, estos están en el clóset. No, aparte, este piso es antiderrapante. Exacto. Para empezar, ocupo el guantecito. Exacto. Aparte. Aparte, aparte. Además. A ver, sí pedía esos discos, y la neta, los veía y me inspiraba mucho, o sea, por eso Michael siempre va a decir que es mi artista favorito, y me empezó a llamar mucho la atención, pues eso, o sea, lo artístico, lo del baile, la cantada, digo, obviamente nunca me fui por ese camino, también por el apoyo, o sea. Sí, es que, a ver, nuestro papá es, ¿cómo decirlo? Es de Oaxaca. No, 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 nuestro papá siempre fue mucho de trabajar en estas empresas que manufacturan pues metal, instrumentos y demás, entonces mi papá tenía la esperanza y el sueño de que hice y yo fuéramos ingenieros, porque mi papá nunca pudo ser ingeniero, ni siquiera técnico, o sea, él nada más escalaba por lo que le permitían en su jale. Escalaba. Entonces, él quería que fuéramos ingenieros, entonces cuando uno, porque por ejemplo yo tocaba la guitarra, pero él nunca me dijo. Oye, no, pero algo que está bien curioso, ahorita que mencionas lo de papá, es que sí, el vato, o sea, sí le pegaba mucho a lo de que fuéramos muy ingenieros y todo ese reloj, como tú dices, pero el vato sabía tocar la guitarra, también tiene buena voz. Sí, mi papá canta muy bien. Canta muy perro. Y cuando, o sea, por ejemplo, él te enseñó a tocar la guitarra. Exacto. Entonces, sí le llamaba la atención lo del artisteado y todo, pero como que nunca lo llegó a ver como de que podíamos vivir de ahí, ¿sabes? Bueno, no tanto, o sea, me decía, ah, que, o sea, tocas bien. Como que lo hacía por hobby, ¿no? O sea, le gustaba. Sí, sí, o sea, siempre lo hizo por hobby, nunca de que, ah, esto se puede llegar a vivir o ten el sueño que yo no viví, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que a mí me gusta, a mí siempre me ha gustado mucho el bailar. Ajá. ¿Sacas? Pero. El firmo de esta vida era por riste. Bailas. No, no, pero mi papá siempre me decía que los hombres no bailaban. Cachas. Pero estaba curioso porque mi papá sí bailaba. Sí, pero bailaba de que las pequeñitas, así, tranquilitos. Pero a mí me gustaban mucho los días. Sí, ¿no te acuerdas del más de Estefanina? Jam, jam. Sí, que te enseñaba esos videos, hasta los practicábamos juntos. Sí, 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 pero éramos tranquillos, la neta. Bueno, éramos, se nos podía quitar, no seguimos, la neta. Pero, y yo me acuerdo que en la prepa yo estuve en clases de animación. Sí. De, o sea, yo era porrista. Pero, ¿por qué te metiste? No, no, genuinamente porque yo quería, o sea. ¿Por qué había morros? O sea, sí. No, no, pero porque. Yo estaba sentiéndolo, ¿no? Para que termine diciendo que sí. No, no, es que sí fue por eso. Ok. Inició. No, no, o sea, ahí te va. No fue porque quería ver morros, saca. Fue porque yo tenía mucho miedo al hablar con las chavas. Ah, bueno, ya. Se me acercaba una fémina. Mira, acércate. Hola. 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 Ay, no, no. Así era yo, así era yo. Espera, antes de seguir con esto. Hoy en día estoy casado, hoy en día estoy casado y ahora acércate, eres una morra. Hola. Ay, tampoco seas, seas mamón. Tantito más mamón. No, no, eres ese. No, no, es cierto. Mira, hazle como que me haces saludar de eso, hazle como haces eso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Esa señora es. Porque en esta mano trae la niña de compromiso. No, Pris, que es una PC. Claro, ya después se la cuento. Vamos a cambiar lugares para que Pris se ponga a hacer ahora la carnita. Y miren. Esta cosa ya es tu mía. No me vas a estar. Sí, sí, sí. No, no, tranqui, tranqui. Todo va a estar bien, Pris. Confía en mí. Nos podemos a quemar. Nada, no es grande. No, pero arroja, o sea, la carne. Es más, tú pon el bowl. Ajá. Pero vamos a arrojarla hacia el frente para que no nos queme. O sea, si le cae, le va a caer a ese lado. Vamos a aprovechar la grasa del tocino para que aquí mismo se empiece a sofrir todo lo que es la carnita, que nos empiece a soltar todos sus juguitos y empiece a agarrarse doradito rico, ¿ok? Dale. Qué preciso. Me da miedo. Vamos, vamos, vamos. La déjalo, la déjalo. Eso. Ay, cara, no pasó nada, no pasó nada. Porque con Chef no hace eso, la cocina es segura. Porque con Chef no hace eso. Y ponle como unas tres pizcas de sal, por fa. Oye, Chema, si le fijaste grabar. Ahora la fue 40. Tres dedos. Ah, ok. Tres deditos de sal. La sal, o sea, ahorita no crean que va a ayudar mucho como para sazonar y potenciar el sabor. Ok. Va a ayudar también a que la carne suelte su jugo. Entonces, por eso. Pero, o sea, sal, sal así. Sí, sal. Sí, sal, sal, sal. O sea, como quiera al final van a ver que vamos a necesitar un poquito más de salecita para que quede rico. Pero ahorita es nada más para ayudar a que empieces a dotar sus jugos. Y pues, Frish, aquí literalmente es estarle meneando y meneando para que comience a desjugarse, ¿va? Sí. Magnífico. Entonces. Bueno, ¿y en qué estaban? Seguíamos contigo. Exacto. Espérame. Elisa era una mente creativa. Le gustaba bailar. Yo mío. Cantar. Creerse un superhéroe. Siento yo, o sea, no culpa a mis papás. ¿Cómo que no? ¿Y el caballero de la noche que defiende a Monterrey? Frish, no hablemos de eso. Frish, ¿quieres que me arresten? No. Lo que yo iba es de que no culpo a mis papás porque pues nunca me ayudaron a desarrollar esas habilidades. Pero te digo, no los culpo porque pues a ellos tampoco les enseñaron. Sí. Bueno, a lo mejor no era el camino que querían para mí. Pero llegó un momento. Tan bonito en mi vida. Bueno, bonito entre comillas. Porque yo siempre les he mencionado que empecé a cocinar más que nada por supervivencia. Porque llegó una etapa en la que yo tenía como 11 años, 10 años más o menos. Que mi papá ya trabajaba. Siempre estuvo trabajando para mantenernos. Pero pues la situación se puso difícil en la casa. Entonces mi mamá ahora tuvo que meterse a trabajar. Y pues al pasar eso ya no estaba para cuidarme en las tardes que yo llegaba de la primaria. Entonces tenía que dejarme comida ya hecha. Y yo llegaba de la primaria y la recalentaba. Pero llegó un punto, me maté de recalentarla en el micro, ¿sabes? O sea, es que hay dos clases de niños. ¿Por qué iba a decir eso? Dos clases de personas en el mundo. En el mundo. O sea, las que cuando los dejan solos se ponen a cocinar, a hacer su hobby, a aprender a crecer. Y las que se metan a pajas. Bueno, yo no iba a decir eso. Déjalo que va con los comentarios, amigo. Exacto. Aprovechen bien su tiempo. Pero bueno. Y la neta, o sea, tío, llegó un punto donde me empezó a hartar todo este tema de recalentarla. Dime la comida. Que le diga a mi mamá de que, oye, enséñame a cocinar algo. O sea, quiero aprender a cocinar medio solito para comer bien, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo estuviste comiéndote el recalentado? No sé, creo que sí, como menos del mes. Menos del mes. Yo duré un año y medio comiendo todos los días el mismo lonche que me hacía mamá. Sí, pero tú tienes otra mente. Sí. No, pero para que vean la diferencia. O sea, yo no tenía problema. Y eso hasta que ahí se aprendió a cocinar, ¿no? Porque yo recuerdo que ahí se le cocinaba. No, no, hasta que ya me salí de ese jale. Dice, no, hasta que ya esté tú. No, no. Es que también yo siento que, o sea, mi mamá y mis tías, porque pasamos mucho tiempo con mi abuelita de sí, me educaron como que en una manera en que yo me hiciera todo solo. Ya. O sea, porque ya ves que está obviamente, a ver, no vamos a adentrar mucho en ese tema, pero esta nube de que el hombre no hace nada. Sí. Y todo se lo hace la mujer. Bueno, en mi caso no era así. Mis tías estaban guiñadas con ellos. Mis tías estaban guiñadas porque todas son divorciadas y como que vieron a los sobrinos y de que, órale, agárralas, co, perro. Sí. Pero neta se los agradezco. Se las desquitaron porque a mis primas las trataban bien chido. Y luego no te veían a ti. Y yo le dije, qué, qué, qué me ves. Tía, tranquila, te le dije, qué buenos días. Un hombre, un hombre pequeño al que puedo maltratar. ¿Qué, qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Y yo le dije. Dije que no estíamos a hacer tanto. Para la imágenes de que era tu tía, tu mamá. Estamos en la línea, juez. Estamos en la línea. No, no, el punto es de que les agradezco. Todas mis tías son muy buen pedo. Sí, la neta. O sea, les agradezco ahorita porque, pues, sí me convirtieron en el hombre que soy. Sí, la verdad. Laura. No, es que has subido esto. Tú has subido esto, ¿no, More? De que hay una diferencia entre un hombre criado por mujeres y un hombre criado por hombres. Sí. Yo me considero un hombre criado por mujeres. Bueno, es que depende. La verdad. Depende porque. Tú, claro. Porque hay hombres quienes dependen mucho de que no se saben hacer un huevito o algo sin que su mamá se los haga. O sea, depende mucho de la mamá, de cómo críen. No, porque te crea una mujer quiere decir que no te van a ser como tu Isa, ¿sabes? Es que diría, es que a ver, dirías, un hombre creado por mujeres es más blando, pero no. Siento yo que hasta nos educan para ser un poquito más. Como sensibles, ¿no? No. No, no sensibles, sino realistas. No. Conscientes. Lógicos. Ah, bien. Lógicos. Rudos. Eh, 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 ortodoxo. O sea, si yo sé decir palabras que no. No, conscientes está bien. Para engorrar el tigre y mi cuero. Saca. Conscientes está bien, conscientes está bien. Sí, sí, sí. O sea, y te digo. O sea, no usamos fuerza a lo estúpido. Ajá. O sea, si pierde tigres, no me voy a pelear con alguien. Todos los güeyes que ves peleándose entre tigres y rellados fueron creados por hombres, te lo seguro. Hombres viejos, obviamente. Pero, digo. Oye, es que a mí me cagan los señores. O sea, sacas. Porque yo veo un señor y digo, machismo. Saca. Así. Pero, bueno, no voy a entrar en esos temas. Sí, a lo que iba. Estoy en la línea. A lo que voy con mi historia. Es que al estar criado así, pues se me hizo más fácil agarrarle la mañita a este tema de la cocinada, ¿sabes? O sea, ya. Les digo, el primer platillo que me enseñó a cocinar mi mamá fue un huevito. Y esto es 100% verídico, un huevito con jamón. Y ahorita, o sea, ya que lo. Hoy en día te consideras que tienes los mejores huevos. Los mejores que van a poder probar. Hagan sus reservaciones. Ah, cierto. No, el punto es que, o sea, cuando mi mamá me enseñó a hacer ese huevo en aquel momento, pues para mí fue como de que, o sea, voy a ser muy sincero, o sea, cuando era niño, sí fue como de que, ok, va, ahora tengo una responsabilidad más. Sí. ¿Sabes? Pero ya ahorita lo vuelvo a pensar y sí fue medio mágico, ¿sabes? Como que de la nada mi mamá transformó unos simples huevitos a algo tan rico, cremoso y delicioso. Que yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero replicar eso. Ok. Y yo, por ejemplo, solo hubiera visto, ¡qué hueva! 20 minutos para tragar. Pero ahí está lo mágico, ¿sabes? Entonces. Pero, por ejemplo, Isabel, lo de pagar impuestos y dice, ¡ay, qué huevo! Ahí lo tengo que hacer. Pero los paga. Pero por eso somos el mejor equipo. Pero los paga, los paga, no se preocupen. Tranquilos. Digo, no tapan ni un bache, pero bueno. De rato, de rato se busca. En mi video, ¿no? No, no es cierto. No, el punto es que te digo, me enseña a cocinar mi mamá para poder ahora sí hacerme yo solo mi comida. Sí. Y ahí ya se abre como que otra vez esta nueva etapa de creatividad, pero en algo diferente, que ahora es en la comida. Pero ahí sí lo puedo explotar, ¿sabes? O sea, porque ya estaba solo en mi casita y literalmente lo que había en el refri veía la forma de combinarlo y transformarlo en cosas que a mí me gustaron o que supieran ricas. No te voy a mentir, salió una que otra porquería. Sí. Pero. De hecho, hubo una temporada en la que te, como que descubriste hacer, ¿cómo se llama el huevito cuando lo hacen tipo tortilla? Omelette. Omelette. Ah, ¿cuántos omelettes no te dice? Sí, descubrió los omelettes, supongo, porque cada día hacía uno nuevo, le ponía algo diferente. Sí. Me acuerdo que hizo con champiñones, hizo que picaban. No, bastantes. Llegó, no, llegó a ser un buen. Sí, o sea. De hecho, podrían hacer una sección de omelettes. Con queso, sin queso, con verduras, veganos. Con huevos, sin huevo. Sin huevos y eso que el omelette. Y el omelette. ¿Cómo lo hice? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Pero salió? No, el punto es que, o sea, en cuanto aprendí a hacer huevito, le experimenté como mil maneras de hacerlo de diferentes formas. Y te digo, de ahí empezó como que esta nueva etapa, este nuevo gusto, este nuevo hobby, que pues, o sea, sí se me quedó muy presente. O sea, no te voy a decir de que desde que empecé a hacer ese primer huevito, yo dije, ya, voy a ser chef. Bueno, la neta sí, sí lo pensé. De que me salió ese primer huevito y dije, ya, quiero tirar la casa, ser el mejor cocinero. Pero, nuevamente, comentarios de la familia o así, me decían de que, no te emociones, solo hiciste un huevito. Y fue como de que, güey, o sea, si me lo dices ahorita, te voy a ver, no, pero, a ver, si lo dijiste a un niño de 11 años, pues, ahí en Silahuitas, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, pasaron como yo creo unos. Y no te creó un trauma eso. Adultos frustrados. O sea, de que te dijeran ese comentario de que, ah, es un huevito. Sí, o sea, sí digo porque de ahí me agüité, o sea, dije, ya no voy a seguir, o sea, ya no voy a decir que mi sueño es la cocina. O sea, obviamente seguía cocinándome porque, les digo, tenía que comer. O sea, pero, pues, empecé a experimentar otras cosas con mi cuerpo. No, no, no. No, empecé a experimentar otras cosas. ¿Qué es lo que me suele experimentar otro tipo de huevos? Lo que distrae a cualquier niño, digo, adolescente secundaria, pero bueno. No, 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 no. O sea, bueno, el punto es que empecé a ver otras cosas. Por ejemplo, me llamó de un punto. Ajá, el skate. No, me tromé bien manchito en el skate. ¿O skateboarding? A ver, tampoco. Te acuerdas que una vez llegaste a tu casa y llegaste como que bien asustado, ¿no? Y dejaste tu patinete y te sentaste así todo serio. Y el host y yo así como de, pues, algo trae, ¿no? Y luego se acerca el host, le digo, oye, algo trae. Se acerca el host y te dice, ¿qué pasó? Y tú, es que rompí una llave. Y salió el rabo volando. Y se vino corriendo porque no supe qué hacer. Y nosotros. Sí, todavía quiero apagársela a don Chuy. No, es que fui a un negocio. ¿Pero dónde fue eso? Fue en un negocio atrás de la casa. Fue en un negocio de por la casa. Bueno, lo bueno que nadie se admisimos. El punto es que fue en un negocio atrás de la casa que tenía una... Es que, a ver, patinar en México está bien feo. Es la de fierro. Sí, espérate, sí, sí. Patinar en la calle de México está bien feo. O sea, hay tierra. O sea, yo no podía patinar en frente de mi casa porque estaba muy feo. Entonces, me fui a un negocio de atrás que estaba con una banquetita más lisa. Ah, mira, aquí le doy. O sea, nomás estaba dándole para allá y para acá practicando trucos. Y había una llave que era como un tipo medidor. Y la llave la dejaron por fuera también. Mala arquitectura, la verdad. ¿Qué haría el arque? Y la ocultaría. El punto es que estaba muy mal esa llave. Estaba por fuera. Es que yo digo que ya estaba a un toque de... Era de PVC. Esas llaves son muy sencillas. PVC de plástico. O sea, sí estaba muy mal. Y la vi en una altura chiquita. Dije, no manches, yo salto eso en oli o hasta más. Entonces, le doy... Oye, no se trata de salirse así, miedo. Le doy salto, pero como que salté antes y caí justo, no sé, o sea, neta, Dios, es cómico. Desde esa ya lo descubrí que Dios la trae contra mí. ¿Por qué? Justo, el truck trasero cayó en la mera llave. ¡Pah! La trueno. ¡Psss! Se dio así un meredón. Y yo, no mames. No había nadie. Me pico corriendo así, ¿eh, macho? ¿Y la patineta? ¿Me la llevé? No, no se le iba a olvidar. No, hombre, no. Me iba a dejar evidencia. No, me iba a dejar evidencia, sí, ¿no? Borré con cloro. No sé si lo fueron a apagar o qué pasó. No sé si había cámaras. No creo. El punto es de que sí, le intentaba dar el skate, pero, o sea, como esa historia, había muchos factores que no me dejaron como que impulsarlo muy cañón. Digo, les digo, hubo una época, antes de meterme a la escuela de cocina, porque tuve como dos meses de vacaciones, ¿te acuerdas? Sí. Que le estoy dando ahí en Machine al skate, y Joss me ayudaba de que a grabarme y así, pero, o sea, toqué la cocina profesional y ya nunca volví a tocar el skate. ¿Nunca se te ocurrió hacer videos patinando? ¿Eh? ¿Nunca se te ocurrió hacer videos patinando? Pues es que no sabía. Ya ahorita, actualmente. Actualmente. O sea, de repente me grabo cuando, o sea, porque ya saben que me gusta patinar de vez en cuando, y yo he visto que les gusta, pero pues también a veces no traigo tanto tiempo, o la neta no traigo tantas ganas de volver a patinar, porque también estoy solo, entonces como que estar solo patinando ocupa mi crew, ¿sabes? Pero José de patinar. Sí, no, ya sé, pero me gusta más el punto. El punto. Bueno, también otra cosa es que mientras Isa hacía todas esas cosas, yo siempre trataba de meterme como para que si éramos unidos, vaya, porque, o sea, no sé, no sé por qué soy así, la verdad. Que de, es que tú tienes. Pues también era tu hermano, obviamente querías tener una buena relación. Es que, a ver, no vamos a meternos en temas de familia, pero todas las familias tienen pedos, eso no lo vamos a ocultar. Entonces, nuestra familia pasó por ciertas cosas en la cual José tomó esta posición de protegerme mucho. Sí. Entonces, quieran que no, pues, no diría que estuviste forzado, sino como que te agarraste esa responsabilidad tú, porque nadie más la tomó y te nació muy bonito, ¿sabes? O sea, no llores, no llores, no llores, no llores, los hombres no lloran, a la verga, 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 a la verga. Oigan, es por interrumpir las p***as, no es por interrumpir las p***as, no es por interrumpir. Pone en blur a todas esas palabras. Es por interrumpirlos, pero no, no, ya está bien, no se va a quemar, o qué onda. ¿Qué hiciste? Ah, dice, nada, está bien, está bien. ¿Tale? ¿Tú cómo eras de niña? O sea, por ejemplo, Isa era muy creativo. La prisa era hombre. No, no, Isa era muy creativo, yo era muy lógico, matemático, tú. Yo de niña, yo sí iba a tener amigos imaginarios. ¿Neta? Sí. No, pues Isa también. Bueno, creo que era muy creativa porque... Dato rato, Fris. Joss también tenía amigos imaginarios. Ah, sí, me dijo tu mamá que hablaba solo. Y yo tengo la teoría que uno de esos amigos imaginarios me convertió en yo, ¿sabes? Se convirtió en mí, perdón. Ah, sí. Es que mi mamá dice... Que vayan a películas, han acabado de correr. Que nos metió, o sea, que nos... Volviendo un poco a mi infancia, nos fuimos a esta casa nueva de mis papás, donde nada más éramos mis dos papás y yo, y dice mi mamá que yo jugaba con estos amigos imaginarios, y que yo siempre iba con mi mamá y le decía, oye, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito, y madre es así, por eso Isa dice que yo lo pedí. Sí, sí. Yo no me acuerdo mucho de esto, ¿eh? No, es mi mamá la que nos cuenta este pedo. Y dice que justo cuando Isa nace, y yo ya me empiezo a meter a que, ah, déjalo, cuido, y madre es así, que yo dejé de hablar con amigos imaginarios. O sea, naciste tú y se fueron mis amigos. Lo creíste tanto que lo creaste. Hermana, tú puedes. Sí, o sea, yo la vez pasada le pedí al universo una 30, 90, y nada tiene que ver con que mi papá tiene mucho dinero. ¿Eres cáncer? Pero bueno, tú también tenías amigos imaginarios. Sí, tenía amigos imaginarios, y algo que me gustaba mucho hacer de niña era, la neta no me gustaba tanto ir al kinder, o sea, no me gustaba, lloraba porque me mandaban al kinder. Y me gustaba muchísimo dibujar. O sea, dibujaba muy, sí, dibujaba muy bien para la edad que tenía, y ya más grande descubrí que todos mis hermanos dibujan muy bien, o sea, te pueden dibujar así, muy realista. No manches. Pero a ninguno le inculcaron que se fuera por ese camino. Nadie explotó eso. Ajá, porque lo veían como a un hobby. ¿Por qué no tiene una familia de artistas? A la vez que. Qué artista, no perdí. Uy, uy. No, y hacía eso, me gustaba mucho dibujar, crear historias. De hecho, tengo una historia de que cuando tenía 11 años, 11, 12 años, me creé una página de una red social, no ves y cual, y me hice, me hice escritora. Subía como mis novelas, dramas. Son como los que le llaman los fanfics. ¿Eras chica Wattpad? Era, no, no, de hecho sí estuve en la época de Wattpad, pero yo no escribía, era, leía, consumía, pues, los fanfics de Wattpad. Pero tú hacías fanfics también, ¿o no? No. O sea, sí llegué a escribir fanfics, pero también así como creando personajes, y se me llegó a viralizar la página. Ah, la bestia. Y llegué a tener de qué, 14 mil seguidores. O sea, me estás diciendo que probablemente alguien que te siga ahorita, te siguió hace unos años. Probablemente, tengo miedo que un día alguien me descubre y diga, ah, tú eres la de esta parte. Eh, pero a ver, sé honesta ahorita, ¿eran buenas historias o no? Pues la compartía, o sea, no es mi palabra, o sea, hechos ya hubo. O sea, pero ahorita dirías que todavía son buenos. Sí. Ah, qué chico. No tengo esa buena ortografía, pero sí. ¿Cómo se llamaba la página? Bueno, mira, ¿a cuántos likes debe de llegar? Ya la borré, ya la borré. Se está pegando en mi trono. Ah, ah. Ah, con el trono. Ah, con esto. Bueno. Ay, ¿cuántos likes debe llegar este video de YouTube para que nos digas cómo era tu pack? ¿Cuál era tu página? Ya la borré. Por eso nomás si haremos el nombre. ¿Cuántos likes? Tampoco te pames. ¿Es una buena etapa, Prish? 300 mil. 300 mil likes. ¿Likes? La madre, es un chingo. Es que me da vergüenza. 300 mil likes, mandilones. Yo estoy seguro que alguien me va a reconocer. Prish revela sus fanpics. Pero eran buenas y me acuerdo que nunca les dije a mis papás porque me daba vergüenza. Pero era un buen talento. ¿Te pudiste haber hecho escritora? Pero una tía, saludos a mi tía, me acuerdo que sí, nos apoyaba a mí y a mi prima porque mi prima también llegó a escribir en esa misma página y nos apoyaba a las dos diciéndonos de que, o sea, si nos gustaba lo siguiéramos haciendo, que no nos diera vergüenza ser escritoras de drama, novela, etcétera. Y me acuerdo que hubo una vez que nos dijo, no, ustedes síganle, capaz viene la Rosa de Guadalupe y les compré el guión y yo, muy bien. Y así es como Prish se convirtió en directora y comence el dicho. A la madre, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Mi proyecto secreto. Oye, mira, ya que Prish sigue aquí dorando la carnita, si se fijan, mandilones, aquí ya se evaporó todo el jugo de la carne, ¿ok? Y se ve así. Y se ve así, ya está comenzando a dorarse. Mal pulso tengo. Pero la neta es que puede llegar a seguir un poquito dura. Sí, de hecho sí siento que está dura. Vamos a ponerle más caldito, esto es caldito de res, chéquense. Caldito que la cubra más o menos, yo creo que, ahí, o sea, no la vamos a cubrir por completo. Exacto, tanto. Y ya no la vamos a mover, Prish. Ya no la vamos a menear, nada más que se queda un poco bajito, hirviendo, para que la carne se siga suavizando. Nada más déjala cómodo. Se deshaga, literalmente. Pero bueno, básicamente, entonces, volviendo, recapitulando la historia, Isa siempre fue una persona muy creativa, hablando de su cuerpo, del sabor. Prish fue una persona muy creativa, hablando de la escritura, del léxico. Y yo siempre fui una persona muy calculadora, muy numérica, muy de orden. Sistemática. De sistemas. Ajá, sí, sí, sí. Y todo eso se terminó uniendo, o sea, sin, bueno, sí queriendo. Pero sin buscarlo, yo creo. Sí, sin buscarlo. Bueno, no, ahorita lo digo, es que es un correo. Es que yo. Porque nunca pensamos, o sea, genuinamente del contexto donde venimos, nunca se nos inculcó que podíamos llegar a ser alguien destacado. ¿Sabes qué? Como que siempre pensamos, es que eso es lo que iba. Siempre era buscar la supervivencia, simplemente el vivir. Eso es lo que yo, o sea, de que yo siento que no lo buscamos, o sea, porque cuando empezamos todo esto y decíamos de que vamos a ser youtuber, vamos a pegarle en las redes. O sea, yo no, al neta, nunca me imaginaba a dónde íbamos a llegar, ¿sabes? Sí. Yo nomás lo hacía porque realmente sí me gustaba. Sí, a ver, es que, o sea, ahí les va otra vez. No venimos de una familia adinerada, venimos de una familia pobre. Donde ambos padres tenían que trabajar. Ajá, ambos padres trabajaban y aún así éramos pobres, como quieran. No te digo que te pasábamos días sin comer, pero pues sí que comíamos lo que se podía, ¿no? Y, ¿a dónde iba con todo esto? De que no lo buscábamos. Ah, sí. De que iniciamos. Pues nada, entonces el punto es que Isa, pues otra vez, por lo mismo que él, su creatividad era su cuerpo, sus olores, sus sabores, el hacer todo este pedo, a él nunca se le dio tanto la escuela. O sea, él tenía este pedo de que lo comparaban mucho conmigo a veces, porque a mí sí se me daba mucho la escuela. A mí me gustaban las matemáticas, el cálculo, el español, el inglés, yo aprendí el inglés muy fácil y todo el rollo. Yo apenas voy a aprender. Sí. Y porque lo necesito. Estás en proceso. De hecho, English en proceso. Bilingüe en proceso. No voy a probar mi canal. Pero, pues yo, aunque mis papás siempre nos comparaban mucho, yo nunca fui como de que, ah, soy mejor que tú. O sea, yo siempre trataba de ayudarle a Isa de que, pues vamos a ver en qué eres bueno tú, vamos a descubrir qué es lo que a ti se te va a dar. O sea, todos somos diferentes y la madre. Y de hecho, me acuerdo que en un punto, o sea, yo estaba muy, o sea, así como les digo, no me clavé con lo de que, ah, quiero ser chef, porque me apagaron, me medio apagaron mi sueño. Me, o sea, yo la neta hubo una etapa en la que sí me, ¿cómo puedo decirlo? Me encerré mucho. No sé si te acuerdas. Me encerré mucho en la paja. Nada, nada. No, no, era el Halo, era el Halo. Minecraft. No, era el Coop. Yo me acuerdo que tuviste tu etapa. Call of Duty y Minecraft fueron los dos. Sí, sí, o sea, me encerré mucho en a lo que se le llamó en aquel tiempo ser un niño rata. Sí. Lo digo con orgullo, porque lo güey, no, y la neta, o sea, porque a mí sí me gustaba, o sea, era mucho de ver a estos youtubers españoles, a Vegetta, todo lo de Minecraft. ¿Traerías alguna vez a Vegetta a la sección de...? Obviamente, Pris. Sí. Obviamente. ¿Y te pondrían nervioso? Ah, sí. Señor Vegetta. Ok, ok. No, tío, o sea, sí me gustaba mucho e incluso estando en esa etapa que a Joss le cagaba, porque Joss siempre ha sido también muy deportista. Es que yo entré, justo cuando hice, entré en esa etapa de encerrarse, yo entré en mi etapa de... Ser deportivo. Destruir mi cuerpo. Sí, sí, sí. ¿Sacás? Como que ahí chocamos un poco, o sea, porque yo no quería hacer nada, a lo mejor un poquito de skate, pero no quería hacer nada más fuera de eso, y Joss siempre me estaba ahí diciendo de que vamos a jugar a food, vamos a hacer esto y esto, vamos a hacer esto, y yo, no, tengo que construir un mundo acá, amigo, ¿me permites? Sí, porque yo dejé los videojuegos, pues de hecho yo nunca, yo nunca tuve videojuegos. Nunca jugaste. O sea, ahorita, tú eres ahorita el más traumado con Bord y todo ese pedo. Sí, o sea, yo tuve videojuegos a los... Yo tuve videojuegos de los 6 a los 8 años, de que el Gamecube, el Playstation 1... Mario Kart, ¿no? No, no, jugaba... No, jugaba... Muy un intento, un intento, ¿no? Crash, Crash, Bandicoot, Spyro, Tony Hawk Pro Secret 4... ¿4? 4. Muy importante. 4. 4. Ah, está bien perro. Está bien. El que jugó el Tony Hawk Pro Secret 4 sabe de lo que habla. Sabe de juegos de calidad. Y FIFA. Y FIFA. PES. PES. Eran los PES. Y los Lego Indiana Jones. No, eran cosas diferentes, ¿no? Y Lego Batman. Lego Batman. Caballero. Caballero. Aquí se sabe de videojuegos. Aquí se sabe de videojuegos. El punto es que yo jugué eso 2008, 2010, y luego ya me quitaron, se me rompieron y ya no me compraron otros. Ok. Se me rompieron. Sí. Me regalaron una computadora, una tía, que le di lástima y me dijo, ten una compu. Le di lástima. En vez de que llegan bien, ¿no? Para mis estudios, porque me quería apoyar. No, le di lástima. Que luego esa compu, yo la sigo usando para jugar Minecraft. Sí. Y le metí un buen de mods. No, le metí que dos. Ponía el Minecraft y el mono. No sé. Y luego llegaba yo a querer hacer tareas. Y yo, ¿por qué está tan lenta? Y yo, no sé. Pues, chécala. Límpiala. Ay, ¿cómo se me hizo el arreglado? ¿Cómo se llorna? Reiníciala. No, 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 va. Reiníciala. Pero la compu más lenta, no manches. Pero bueno, el punto es, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que más coraje me da? Que me enteré hasta ahorita que fue por sus mods de Minecraft. No se lo dijo en todos estos años, hasta apenas hace poco. Oye, mira, vamos a, en lo que estamos cocinando la carne, vamos a ir con los nopales, porque como verán, Joss, pruébalo. Ah, la verdad es que está crudo, está crudo. Quería que lo probara, pero no. No, pero así se puede probar, ¿sí? Sí, de hecho sí puede comer crudo. Pero vamos a terminar, a pasar a cocerlo. Este lo pueden cocinar en agua, o sea, como hirviéndolo, pero al neto es medio incómodo porque le sale mucha baba. Ok. ¿Sí? ¿Qué ver? No se llama baba, realmente se llama musílago. Es este líquido espeso. Te iba a decir salvia. El Joss, le sale slime. Ay, no. No, le sale este musílago que pues le conocemos como babita, que es un líquido así muy espesito, que pues no es agradable al comer, ¿ok? Entonces tenemos que quitárselo, Prish. Y nada más lo pongo así. No, no, Prish puede. Nada más lo pongo así, sin aceite ni nada. Exacto, eso es lo que iba a decir. O sea, no le vamos a poner nada de agua, nada más lo vamos a agregar así tal cual en un sartén, obviamente, antiadherente, que no se lo vaya a pegar, y sin nada de grasa. Entonces solito, el propio nopal va a comenzar a sacar ese musílago y solito se va a empezar a cocinar. Sí. Y se va a evaporar. Y va a quedar sin nada de babita y bien cocido. Deberíamos de tener estos sarténes para la cocina normal. ¿Por qué? No, pues se me pega mi jamóncito. La que se le pega todo el huevo. Se burla de mí. Siempre. Y yo, pues, compra sarténes bonitos. Y mira, en lo que eso se va cocinando con su propia baba, le vamos a ir agregando un tantito sabor con una hojita de laurel y un dientito de ajo. Eso lo vamos a echar ahí. Dientito de ajo y una hojita de laurel. Para que vaya tomando aroma. Y la revuelvo, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. ¿Irda con esa cuchara? Sí, sí, dale, dale. Oigan, yo sé que estamos contando nuestra historia muy a gustamente. ¿Qué falta? Espero que la estén disfrutando, mandilanes. ¿Qué falta, Che? Pero vamos a pasar a hacernos una entradita. Ok. Porque yo dije, a ver, va a estar la Chef House, invitados de honor, obviamente también tienen que tener su entrada. Y se sabe que el chef es un proceso consciente. Y tú sabes, pues, que yo me gusta consentir a todo invitado que viene aquí. Y el que no quiere venir es porque no quiere ser consentido. Exacto. Pero bueno. No, es que la verdad es que esto es un espacio muy exclusivo. O sea, aquí solo puedes venir si te invitan. Y cuando te invitan. O sea, si después tú dices, oye, ya quiero ir. No, pues es que eso es verdad. Yo te puedo decir, yo ya no te quiero aquí, ¿no entiendes? Y jamás vas a poder probar una comida como esta. Vas a poder ir al Puyol. Vas a poder ir a Le Puto Mubas no mató él. Le vas a poder ir. Jamás. Vas a poder ir. Restaurante que sacó de los huevos. Vas a poder ir a Lonichan Kawaii. Pero jamás vas a poder venir a Chef en Proceso a menos que Chef en Proceso te vuelva a invitar. O sea, ¿cuándo estas manitas se van a poder hacer un durito preparado? Jamás. O que seas uno de sus mayores fans, como probablemente sea la gente que está viendo este video. Y Chef en Proceso con una dinámica te invite a su restaurante. Que próximamente se viene, se los prometo, madilones. Tengan paciencia. Les prometo que pronto vamos a estar uno a uno, cara a cara, cocinando juntos. Lo bueno tarda en cocinarse. Exactamente. Como es un opaco. No, miren, acá chéquense, ya se ven así brillositos. Y eso justamente, Bridge, es porque ya está sacando todo su musíleo y todo su babita. Entonces, vamos muy bien. Así, así, a ver cuenta que así de baboso me pongo yo. ¿Cuándo? No voy a decir nada, vamos a continuar. Ya. Acá tenemos un durito. Thank you, Bridge. Podemos dejarlo así. Oye, si se me cae algo aquí, no hay problema. Así de baboso yo, así de baboso me pongo. Y así de durito también. No serás tú asesino. Ok, vamos a dejar los nopales un poco bajito. Pueden seguir haciéndose. ¿También los zampo? Y no, no, pueden hacer así. Para que se vaya evaporando todo lo de la babita. Ok. Y esta así todavía, ¿verdad? Sí, esa, esa déjala ahí. Y Bridge, de este lado vamos a ir preparándonos cada quien su burrito. Bueno, su burrito. Oye, apenas les iba a decir mi manera de prepararlos. Pues ya. Él dijo frijoles, le voy a poner frijoles. Ok. Yo jamás. Yo no. Isa, yo soy antisistema. La neta, yo siento que un durito no es un durito, sino tiene frijoles. Sí, sí, la verdad. Es que es clave. Y también sabes que hay cueritos. A ver, no le ibas a poner duritos. Bueno. ¿No le ibas a poner frijoles? Cueritos ya no me encanta tanto. No, sabes qué, le voy a poner primero crema, pero creo que sí es mejor los frijoles. Oye, ¿por qué no hicieron las desechables? Es que creo que están muy chiquitos, Mike. Estas también se nos pueden quebrar. Pero estas se nos puedes quebrar, nos hubieran dado las de metal. Pásame una, dos, tres. No, una, dos, tres. O sea, no soy suficiente para que saquen. Tres cucharas, no, de metal. ¿Ustedes sí tuvieron? Ah, sí. Ah, ok. No soy suficiente para que saques la vajilla de plata conmigo. A ver, Mike, tráetela de oro. Oye, deberíamos comprar una vajilla así de oro de plata. Sí, una mamona. Sí, una mamona para cuando estén con la gente. Para que cuando vengan los invitados la vean. A pesar más que me hice la chiquita. Le dije, laven las desechables para no lavar. Me dio las pequeñitas. Pero bueno. A todo esto, ¿ustedes tuvieron su etapa de comer duritos? O sea, que iban con la señora de la esquina y le compraban los duritos preparados. Fíjate que yo nunca fui fan de los duritos. ¿Por qué? Yo era más fan de los elotes y de las papitas. Yo soy fan de los tostitos con elote preparados. Se pide un kilo de elote. Un kilo, banda. No había necesidad de exponer. Solo para un paquete de tostitos. No, pero a ver, es que yo pido un kilo de elote con una paquete de tostitos. Yo me acabo mi paquete de tostitos y todo el elote que sobra se lo reparto a niños de la calle. O sea, sea a nosotros. O sea, sea a mis editores. No, fíjate que yo tampoco comía muchos duritos de niños. ¿Qué pedo? ¿Por qué tú sí lo pudiste preparar bien chido? Porque era la cuchara más grande. Sí batallaste más con esto. Mi mamá fue la señora que vendía duritos. ¿Es neta? Sí. Tu mamá hizo bebidas a tantos niños. Vendía duritos preparados. Tu mamá podríamos compararla en ese momento con Jesús, ¿sabes? Y hacía buenas salsas. Recientemente recordé que cómo prepararlos y la neta saben muy ricos. Sí, pues digo, no es tanto chiste, frijol y crema. O sea, sí, pero imagina dentro de eso. Le quitaste la magia. Es que toda la combinación, o sea, es que es muy delicioso. Sí, es que hay gente que le gusta menospreciar el trabajo de los demás, pero... Oye, ¿y los duritos? Son duros, pero... No, ¿qué? ¿Tú sí has hecho el durito desde cero? No. ¿Sí sabías que esta madre está frita en bastante aceite? Pues es un pedazo de cartón y lo fríes, ¿no? No. ¡No! Así se caen los chismes. Y un niño se va a morir. No, no. No, no, pero si viene de una madrecita, sí. Sí. Así que... O sea, se expande, va. Ajá, la ponen en aceite y la tienen que cuidarse con pinzas. ¿Qué les digo? Todo lo pequeño que se expanda es rico. Que no digan que no, amigo. Tú puedes... Aerodinámico, diría yo. Aerodinámico. Puedes correr mejor. Miren, y también le ponemos repollito. Sí o sí tiene que llevar salsita, ya saben de cuál. Un poquito de repollo que esté lavado, por favor. Salsita roja. Cremita. No decimos marcas porque no quieren pagar. ¿Y a poco tú crees que te voy a dar... ¿Tú crees que te voy a dar publicidad gratis nada más porque haces una buena salsa? Salsita roja. Y hay gente a la que sí le gusta ponerle cueritos en vinagre. Yo, la neta, sí soy fan de ponerle cueritos en vinagre. Sí me gusta, últimamente los he probado y saben muy ricos. Si te gustan los pepinillos, te van a gustar los cueritos en vinagre. Entonces, le ponemos tantitos y un poquito de queso fresco también. ¿Ustedes te quieren poner aguacate? No. ¿No? Bueno, yo tampoco. Genuinamente, ¿quién le pone aguacate a un durito? Hay raza que sí le pone. Busqué imágenes de duritos en Google y tenían algunas aguacate. No, ellos han de ser gringos, de esos vatos gringos que dicen... Sí, de esos vatos gringos que creen que porque somos mexicanos le echamos aguacate a todo, por favor. O sea... O sí, sí, nada, sí se pasan de lanza porque vas a una de hamburguesas y de que... Mexican burger y nomás trae guacamole. Sí. Y de que, eh, perro, ¿qué pasa ahí? Ponle chorizo o algo. Eso es una guacamole burger. Guacamole burger. Mexican burger. Mexican burger. Necesita un poco de huevo. Incluye beans. Chee. No, beans. ¿Quién le pone frijoles a una hamburguesa? Neta, no me. Beans refritos. No, sí saben buenas. No, no, las hamburguesas de cualquier esquina mexicana real. Y esto se los está diciendo una persona morena, ¿ok? O sea, tengo validez. Tengo validez de mexicano. Vente para acá. No nos estamos juntando. Vamos a ver. Me fui Lidoro. Ya, perdón. Ya, perdón. Me esperé para que me dijera que no lo haga. No, también te lo voy a hacer por acá. Ah, miren, aquí está su platito para que se lo... Ya regresó. No, perdón. Perdón, así es esto. Su platito para cuando termine de preparárselo, ¿ok? Ok, bueno, el punto es... Ojo, ojo. Moreno por mi piel, no por el partido. ¿Ok? Yo aquí no... Nadie entendía eso. No, es que no vaya a ser que luego... Chechis de rancio. No vayan a creer que luego es un pinche mensaje subliminal o algo así. O sea, no. Este... Bueno, X, el punto es que... Sigue, por favor. En cualquier puestito de esquina, la hamburguesa tradicional Mexican Burger tiene pan con mayonesa, mostaza, hamburguesa al asador, digo, carne de hamburguesa al asador. Nada de que término medio. Y nada que rellena de queso ni nada de eso. Esos son los restaurantes mamadores que te la van a vender en 500 bolas. No, no. Aquí esta hamburguesa no pasa de 100 bolas. O con inflación, porque en mis tiempos, 20 pesos. Nunca llegaron a probar de que hot dogs de 10 pesos y hamburguesas de 20. Oye, ¿le van a poner algo más? No, ya es todo. Ok, para quitar esto. Yo me acuerdo que sí, varias veces hamburguesas de 20 pesos. Espérate, deja terminar mi hamburguesa. Muy ricas. Deja terminar de cocinar, ¿no? Sí. Entonces es pan, mayonesa, mostaza, carne para hamburguesa delgadita. No tiene nada dentro. No está rellena. No es término medio. No es término medio. Ninguna de esas mamadas complicadas. Ok. Solamente encima trae un queso amarillo radioactivo. Sí. Es de chido, amigos. De ese que te dura pegado en el apéndice dos semanas. Queso amarillo, así. Y jamón. Derritidito, chido. Sí. ¿Qué? No, que ni se derrite. El amante hace como que aguado, pero no líquido. No sé. Como que se integra la hamburguesa. Jamón. Es de chido. Jamón. Premiamente. Puesto en el asado. ¿Cómo se dice esto? Salteado. Salteadito. Salteadito ahí en la parrilla. ¿Cómo se le dice? Paseado. Paseado ahí en la parrilla. Le pusieron correa. Lo pasearon. Así te lo deán dar. Lechuga opcional. Tomate opcional. No lavadas. Importante. No, no. No se sabe. Para crear microorganismos. No, no. Es que eso es algo que dicen los gringos. Los gringos dicen, no, porque es un puestito, no lavan las cosas. Puro pinche pedo. Aquí somos bien limpios. El hecho de que la colonia esté culera es culpa del gobierno que no tapa los baches. Durito, mandilones. Vamos a probarlo. Buen duro. Este es el duro que quieres, amigo. De hecho, qué bueno que dijiste que ya lo probáramos porque después iba a ser aguado y ya no sabe chido. Sí, el duro se tiene que comer al instante, si no. Si no, esto no funciona. Tiene que ser crujiente. El punto es que siento yo que eso de que en los puestitos de tacos y hamburguesas mexicanos de barrio no lavan las cosas, es muy... Como estereotipado. Es chisme estereotipado de gente que no va a esos lugares. Te apuesto que doña Marta que vende hamburguesas en la esquina daba mejor la lechuga y el tomate y todas las verduras que el restaurante que te vende la hamburguesa a 500 pesos. Exacto, porque el restaurante Supermamón, esos güeyes por experiencia quieren economizar. Pero doña Mari, a ella le vale madre economizar y ella te quiere entregar un buen producto. Y dice, esto tiene que estar bien hecho. Ajá, y te dice, o sea, a ver, ¿quiénes son las personas que mejor saben lavar verduras? Las mamás. Las doñitas, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, no me vengan con que los puestos estos de mexicanos son sucios, o sea, no, eso solamente es chisme. Sí. Oye, pero a ver, volviendo a dónde nos quedamos, dónde estábamos contando nuestra historia. Sí, ¿por qué empezamos a hablar de mexicanos? Nos quedamos en... Eh... Joss. A veces creo que Joss no sabe comer, José. De repente se pasa adelante. ¿Por qué salimos? Termina manchado de la playera siempre y batalló mucho en quitarle las manchas. Ay. Eh, miren, ya nada más, antes de lo que recordamos, nuestra historia, eh, miren nada más cómo quedaron ya estos nopalitos. Literalmente redujeron incluso de tamaño, o sea, porque muchas veces el volumen de nopal pues viene siendo porque está llenito de su... De su musílago, de lavavita, de líquido. Se podría decir que son palotes. Son palotes. Son palotes. ¿Por qué son palotes? Porque son... No, no son palitos. No son palitos. No pal... Estos son palotes. Creo que... Ese se lleva el chiste del episodio. ¿Qué pasa a ustedes? ¿Qué daño? Ya, hasta aquí. Ya, Chile, córtale esa mano. No, no, pero justo así es como queremos que queden estos nopalotes. Y literalmente... Nopalotes. Estos palotes. Los vamos... Porque si no aplacaría lo mismo. Como no son palotes, son palitos. Ah, entonces nos... Estos... Estos son nopalitos. Nopalitos. Entonces son palotes. Nopalotes. Es verdad. Ok. El punto es que tienen que terminar así. Sin nada de su líquido, sin nada de su musílago rodeándolo. Eso es porque ya se evaporó. Y pues literalmente los podemos retirar de aquí. Oye, pero ¿en qué parte de la historia nos quedamos? Apenas le vamos a iniciar. Tercer guerra mundial. Y a control de cómo vamos a cocinar. Miren, voy a... Estábamos con Prish, que hacía fanpics. ¿Cómo era ella de niño? Sí, no, pero ¿en qué parte de nosotros nos quedamos? Yo me quedé en que... Le apagaron su llama. Mi llama. Ah, no, de los videojuegos. Ya me acordé. Sí, yo estaba hablando... Ah, sí, yo estaba hablando... Ahí va, ahí va. Déjame regreso. No, ahí les va. Miren, ya me acordé yo. ¿Puedo iniciar donde me quedé? Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que Isa pues entró en esta etapa, ¿no? Que muchos le llamaron niño rata. Ajá. Este... En el que se puso a jugar mucho Minecraft, sobre todo en esta computadora que recién nos acababan de regalar. Y, pues, yo entré en esta parte de sport, ¿no? De sport man, de ponerme a hacer un chingo de ejercicio, ¿no? Al fondo te empiezas a lo de porrista. No, no, no. Porque esto fue en la secundaria. Secuprepa, secuprepa. Secuprepa, sí. Luego entró a la preparatoria y Isa sigue en su etapa esta de niño rata. Y mi mamá, porque ahora mi mamá le compró un Xbox y ahora Isa jugaba Call of Duty. Y se ponía muy intenso. Solo evolucioné. Pero, ojo, ya cuando Isa le compraron el Xbox, ya yo me intenté meter un poquito. Porque en el Minecraft no me podía meter porque, pues, solo es un monitor y solo es... Pero con el Xbox lo chido es que yo me compré un segundo control y ya empezamos a fraternizar jugando los dos Call of Duty. Sí. Claro que Isa estaba más enfermo porque él se la pasaba todo su tiempo libre jugando Call of Duty. La neta, la neta. Y yo nomás cuando los dos jugábamos. En donde yo sí estaba enfermito era el FIFA, más o menos. Sí, hasta el día de hoy, yo diría. Pero teníamos ahí nuestros mundos cada vez que. Sí. Y, pues, nada. Así estuvimos un buen rato hasta que Isa por fin le toca ya salir de la secundaria. Yo ya para este entonces, yo ya estaba en la facultad justo. O sea, pasé así sin ningún problema en la facultad. Y estabas muy metido. O sea, estabas literal. Yo me acuerdo. O sea, yo estaba, les digo. Porque trabajaba y estudiaba. Ajá. Yo estaba ya cursando tercero de seco. En tercero de seco a mí, mira, me lo pasé por aquí abajo. O sea, la neta, si de por sí era malo para la escuela, ahí sí me valió queso. Y más que nada, yo digo, porque me empecé a juntar con, o sea, mucho con mis amigos. Porque hacíamos ya pandillas ahí en el salón. Pandillas. Sí, sí. Pandillas. Muy de seco, muy de seco. Entonces, como que me empecé a hacer un poquito rebelde dentro de lo que cabe. O sea, que me saltaba clases, nos sacábamos del salón. O sea, te digo. Chefe en proceso pandillero. Así, así, así. Y me pones rejas. El punto es que, o sea, empecé a hacer un des... Bueno, no un desmadre, pero sí me valía queso a la escuela. Y la neta, no tenía como que un futuro muy claro académicamente. O sea, yo la neta, José estuvo en una prepa que es la 25. Se puede decir el número de la prepa, ¿no? Sí. Que, pues, a ver, aquí en... En aquel entonces se decía, hoy en día no sé. Bueno, sí, en aquel entonces se decía que Nuevo León era de las más difíciles de entrar. O sea, porque entraba puro inteligente. La segunda más difícil. Porque, no, creo que es la tercera. Porque está el CIDEP, está la 7 y la 25. Pero era de las top. Sí, sí, era de las top. Y, pues, José entró ahí, obviamente, porque, pues, se le hacía muy fácil todo ese tema del estudio, de lo de los números. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Voy a seguir el mismo camino de José y me voy a ir también a la 25. Pero el Chile iba con culo. Porque no sabía si iba a pasar. Entonces, yo, la neta, me metí a las asesorías por puro instinto. Dije, todos están yendo para allá, me voy a meter para esas. Entonces, no sabía cómo iba a terminar. O sea, estaba yendo a las asesorías, pero también las asesorías me las pasaba por aquí. No entendía nada. Y llegó la coincidencia de que un amigo no se iba a meter a estudiar la prepa como tal. Y se iba a meter a una escuela de cocina. Y me empieza a decir de esta escuela de cocina, donde supuestamente no te piden como que un examen para entrar. Ni te piden el certificado de la prepa. O sea, podrías sentar ya desde con la SECU. Ya podrías sentar directamente a carrera. O sea, había una que era con prepa, pero el Chile no me llamaba la atención porque era otra vez ver mezclas así de matemáticas, ciencias, con cocina y formación cívica y ética. Y es como que, bro, yo estoy formado cívicamente perfectamente. Sí. Entonces, no me llamó mucho la atención. Esa carrera, me quería ir una por más directa. O sea, la carrera técnica en alimentos y bebidas. Ah, man. Entonces, te digo, me dijo, me habló sobre esta escuela, que ya era un poquito más directo hacia la cocina. Y dije, oh, me llama la atención. Podría intentarlo. Ahora sí, o sea, ya ahora sí iba a volver a reiniciar mi sueño, que en aquel entonces me habían apagado. Y pues fui y se lo comenté a Joss, ¿no? Porque ver a mí, persona de confianza, de más confianza en ese momento. Porque le digo, o sea, ya la estábamos construyendo, pues él se metió a ayudarme mucho con ciertas tareas. Ya me acuerdo, al final de la secundaria, una que otra vez. Porque ya estabas en la facu. Y le cuento toda esta idea de que podría llegar ya a meterme a estudiar cocina, que podría llegar a meterme a un restaurante, a vivir de eso, a poner algún local o algo. O sea, ya tirándole mucho hacia el futuro, ¿no? Sí, o sea, venía con miedo, porque el miedo era de que, o sea, les dije, toda la vida era de que nos estaban comparando mucho a Isa y a mí, ¿no? Y pues yo ya estaba en la facultad, haciendo el sueño, y Isa estaba por decirle a mis papás, no voy a estudiar la prepa, quiero estudiar la cocina, ¿no? Y nuestro papá, pues, en aquel entonces un poco machista, ¿no? Era el miedo de, ah, ¿qué va a decir, no? Sí, y mi mamá también, porque pues andaba, o sea, mi mamá se partía la espalda literalmente jalando. Entonces, pues ahí Isa viene conmigo, y ahí yo le digo, no, pues, o sea, tienes talento para eso, se te da, te gusta, vas a poder destacar, entonces, pues, vamos a decirle a mi papá. Sí. Fuimos, hablamos con ello, ahí hubo un medio forcejeo, ¿no? De que, pero, es que la prepa y que no sé qué, y, pero al final se logró. O sea, no les voy a decir toda la discusión que sé tú, pero el punto es que se logró. Sí, o sea, fue todo un plan ahí armado estratégicamente. Soy muy bueno para vender, eso sí les voy a decir. Sí, la neta, o sea, por eso a mí no fui con Joss, porque dije, yo solito no voy a poder convencerlos. Pueden decir, mamá, me quiero meter en la cocina, regresa a las asesorías. Bueno, ¿sabes? O sea, hubiera sido así. Pero ya con el factor Joss dentro, cambió la decisión que tomaron. Sí. Entonces, ya ahora sí, cuando me metí a estudiar cocina, ahí cambió todo, yo creo. Sí. Porque, o sea, yo... Nuevo inicio, ¿no? Nuevo inicio. Nuevo yo. Nuevo temporada. Nuevo año, nuevas metas. Porque, a ver, yo siempre, o sea, se los dije ahorita al inicio, yo siempre he sido como una ratita de laboratorio, de biblioteca. O sea, a mí me gustaba mucho estudiar, aprender, entender las cosas. Entonces, yo siempre estudié mucho los métodos del aprendizaje. Y siempre se te dice que si pones atención a algo, se te queda como un 10, 20%. No traigo los porcentajes exactos. Las dos calculo. El punto es que lo aprendes más. Pero luego, si solo lo escuchas. Pero luego, si tú aparte lo escribes, se te queda un 30, 35%. Sí. Después, si aparte de escribirlo, después tú en tu casa lo repasas, se te queda un 40, 50%. Pero si después de repasarlo, tú haces un ensayo o un resumen de ese pedo propio, se te va a quedar un 60, 65%. Pero después, si tú lo enseñas, sacas, se te va a quedar hasta un 80% de lo que estás enseñando. A la bestia. Entonces, esa es la mejor manera de tú aprender algo. Y eso es como yo lo hacía. O sea, yo primero estudiaba, luego lo escribía, hacía un resumen y todo el rollo. Y eso fue lo que... Estababas clases, ¿no? A veces. Sí, y eso fue lo que yo le dije a Isa. Porque obviamente uno de los factores para que Isa entrara a esa escuela era el dinero. O sea, la escuela en la que yo estaba, el semestre eran... Como 4 mil, ¿no? No, 10 mil pesos máximo entre rectoría y demás. Bueno, porque era la uni, ¿no? Ajá. O sea, no era de las más mamonas. Sí. Pero acá en Cocina, y muchos de ustedes me lo han preguntado, y es bien sabido que las escuelas de gastronomía, sí, son un gastito... Fuerte. Fuertecito. Y a ver, en ese punto, mis dos papás trabajaban, y pues no ganaban la millonada, la verdad. Realmente al plan que hicimos, sí íbamos a estar bastante justos, pero en ese entonces, Joss también trabajaba. Entonces, el hecho de que Joss me ayudara a entrar a esta escuela, no nada más era convención a mis papás, sino que él también aportara un poco, pues, de dinero para poder que... O mínimo no le quitara a mis papás, o sea, era la condición de que ya no nos pidas ni para el camión, y yo, va, está bien. Pero para que el niño tenga sus pañuelos. Oye, sí, o sea, pero tampoco me voy a poner la medallita de yo le pagaba a los semestres, pero... No, no, no. Sí, ya yo no le pedía nada a mis papás, oigan, y yo nomás tenía 17 años en ese entonces. Y es que a lo que viste que, o sea, la escuela en la que yo me metí, sí era privada, pero no era tampoco de las más top de cocina, pero sí como que era, te quitaba ahí un gastito. Nomás la colegiatura eran 5 mil pesos cada mes. Cada mes. Y luego, había que poner los ingredientes, había que los utensilios, y ya... El uniforme y eso. Sí, ya con todo eso se elevaba, yo creo que unos 7 mil por mes. Sí. Entonces, sí, estábamos bien cortos, ¿no? Y, pues nada, logramos convencer a mis papás, ellos... Isa se arranca para esta escuela, pues ya, nada, logramos convencer a mis papás, les digo, este era el factor dinero, se logró, se convenció, y... Pues por lo mismo que era un coste muy alto, fue que yo le dije a Isa, pues aprovechalo, hay que sacarle el mayor provecho, porque qué pata estaría. Mi miedo era, no que Isa no le interesara, sino que por estar en la adolescencia, se sabe que hay muchos adolescentes, que les vale madre la vida, ¿no? Oye, pero que no tienes un plan, y es que sí pasa mucho. Y no, y sobre todo que a lo mejor tú, por ejemplo, vas con una mentalidad de, no, yo quiero aprender, pero luego entras y te topas a juniors, o te topas a gente que no se lo toma tan en serio, y te empiezan a influir, y tú, por querer ser su amigo, no le tomas la importancia y vale madre. No, y sí pasó, o sea, porque cuando yo entré a estudiar, me topé con que muchos eran más grandes que yo, o sea, porque esto yo siempre lo he dicho, ¿no? Y que siempre me he visto como que más pequeño para la edad que tenía en ese entonces, entonces muchos llegaban, o sea, muchos cuando eran tres, venían saliendo de la prepa, o se pasaron de la prepa a ir a esta carrera, o sea, ellos lo hicieron, pues, académicamente bien, ¿no? Entonces tenían sus 18, ya casi 19, y había uno que otro señor, así de 25 o 24, entonces yo era de los más pequeñitos, y pues como que me intimidaba mucho, ¿sabes? Yo teniendo 24, me dijo señor. Sí, pero yo en ese entonces tenía 16, 15. Tenías 15. Para que lo entiendan, sí, o sea, literalmente, por eso siempre les menciono que yo no hice la prepa de la secu, me pasé a lo de cocina, entonces entré con 15 años ya a ese ambiente, que a ver, realmente en la escuela no era tan rudo como se vive ya en una cocina real, que esto también siempre se los menciono, ahí era un poco más tranquilo porque pues vas a aprender, los chefs no te gritan, los chefs no te gritan, son un poco más o menos, pero como quiera yo me intimidaba tantillo, y o sea, quería seguir, o sea, cuando recién entré, quería seguir este camino clásico de que, ¿sabes qué? De aquí me voy a ir a un restaurante, y al mismo tiempo que estoy en el restaurante estudio, y en el restaurante hago carrera, y algún día me hago chef de ese restaurante, y luego junto dinero y abro mi restaurante. Sí, la neta lo decía bien fácil. Tu puestito de tacos. Mi puestito de tacos, pero lo decía bien fácil, o sea, la neta, yo creo que hubiera sido más difícil de lo que en ese entonces como lo mencionaba. Y ahí también es cuando entra de nuevo ahora sí como que el factor, todo lo que estabas explicando, de que una vez que aprendes algo, se te queda más si lo escribes, si lo enseñas. Entonces, para este entonces, José y Prish, porque aquí ahora sí es donde entra Prish, tenían ya un proyecto que era de fotografía y de video, ¿no? Sí. ¿Ese cómo inició? Prish, tú eres la que se la sabe. Pasó en 2016, una niña con un afro reprobó el examen de la preparatoria, digo de la universidad, por eso reprobé, por eso reprobé. Reprobé el kinder. Reprobé el examen de la universidad y pues mi madre, como toda mamá, no me dejó trabajar porque decía que me iba a gustar el dinero, y que después me iba a estudiar, y me iba a hacer güey, y mi vida se iba a descarrilar, y pues mi madre quería que fuera ingeniera. ¿Y si pasó? ¿Se hizo ingeniera? No, 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 de que le gustó el dinero y ya no estudió. ¿Eres ingeniera? Licenciado, por favor. No, 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 no. Pero era el sueño de mi madre, ¿sabes? Bueno, para todo esto, Jos y yo ya habíamos iniciado como queriendo emprender algo juntos para poder ganar algo de dinero, porque te digo, no venimos de familias donde sobra la lana, la neta, y ambos pagos trabajamos. Sí, sí, y ya sabemos que somos pobres, que éramos. Es que yo no había aclarado de la mía, perdón. Oye, que hay que ir echándole aquí, en lo que precisas eso. Ah, bueno. Está rompiendo. Y yo, cómete tu durita, cómete tu durita. Qué lucho muy entretenido. Bueno, a todo esto, yo ya le había platicado a Jos que a mí desde niña me gustaba mucho la fotografía. De hecho, como a la edad de los siete años, Santa Claus, Santa Claus me trajo una cámara de esas para niños. No sé si se acuerdan que vendían cámaras que eran indestructibles para niños, pero también servían para tomar fotos. ¿Tú nunca me la dieron? Bueno, el punto es que sí existían. Les digo, amigos, el privilegio. El punto es que sí existían y mi papá hizo el esfuerzo. Contexto. A la familia de Pris le iba bien cuando Pris estaba chiquita. Luego ya fue adolescente. Un tiempo. Luego ya adolescente y ya no. Sí, ya de adolescente. Bueno, el punto es que me lo regalaron porque vieron que a mí me gustaba mucho la fotografía y que era como que muy creativa. Entonces, eso se lo platicó a José. José queda con esa idea y luego más adelante le vuelvo a platicar que en mi adolescencia yo tenía una prima que éramos uña y mugre, que era como la hermana de mi edad que me faltaba. Entonces, salíamos al parque para tomarnos fotos. O sea, nos hacíamos sesiones de fotos. Obviamente no teníamos una cámara profesional y utilizábamos nuestros celulares y editores gratis. Que probablemente los celulares estaban llenos de virus, pero no, no hay pedo. Las fotos quedaban chidas. Pero me ganó un iPhone en Arabia, ¿no? Claro, no, una troca, una troca. Entonces, José ya traía como que esa idea de que a mí me gustaba mucho la fotografía y podíamos irnos por ahí. Sí. Y aparte él ya traía como esa espinita de que le gustaba editar videos. Sí, es que a ver, yo cuando entro a la facultad, porque esta parte no la conté, pues digo, yo lo... O sea, yo sí quería sacar a mis papás de trabajar, sobre todo a mi mamá, porque mi mamá sí se... Sí trabajaba mucho, o sea, casi 24 horas. O sea, eso de que se rompía la espalda, no era mentira. Sí, sí, literal, sí se rompió. Literal. Le salían hernias y todo el rollo. Sí, a mi mamá le salió una hernia. Es que me ha riso porque a ella le da risa. A ella no se ríe. Le da risa a ella recordarlo. Sí, a ver, tenemos un humor pesado, gracias a mi madre. El punto es que, pues nada, esa era mi mayor motivación, ¿no? Que quería salir adelante yo, pero sobre todo quería sacar a mi mamá. Entonces ya yo me puse a pensar, bueno, voy a entrar a la ingeniería. Estoy en la ingeniería. Llevaba año y medio, yo creo. Estaba trabajando al mismo tiempo en Teleperformance. Es un call center, un servicio de atención al cliente. Pero como yo sé inglés, estaba en el área bilingüe. Entonces me pagaban relativamente bien, o sea, unos 8 mil pesos mexicanos. Sí. Que para un chavo, porque entrar desde los 16, que para alguien de 16 años, pues es un chingo. La verdad. Sí. O sea, con eso fue que yo me sustentaba. Sí, me acuerdo que de repente traías ahí tus lujitos. Sí. Que me decías, ¿quieres este juego? Yo, Simón, compro. ¡A ver, qué perro! ¡A la madre! ¿Quieres tu control? Sí, o sea, 16 años, no tenía gastos, más que los míos. Al otro mes, dice, ya no compres nada. Sí. ¿Y yo, por qué? No, me acuerdo que hubo una vez que acompañé justo al cajero y luego sale bien enojado. No, y yo, pues, ¿qué pasa? Porque vienes enojado. Si, pues, vienes a sacar dinero, debería estar feliz. Resulta que me dice, es que me cobraron, me cobraron. Me hicieron un cobro que yo no sabía que me lo iban a hacer. Y yo, pues, ¿de qué? Y luego dice, pinche Isa, puso el Game Pass ligado con mi tarjeta. Y estaba el Game Pass ahí cobradillo. Y yo, y ya me acuerdo que se fue bien emperrado. Y me acuerdo que le marcó, pero no le contestaste. No sé qué te diría cuando iba. Perdón, estaba jugando el Game Pass. Sí, ahí empezaban los servicios de suscripción. El punto es que, pues, nada. O sea, yo vi lo que ganaba con el bilingüe, siendo bilingüe ahí, ¿no? Y estaba yo en la ingeniería y dije, bueno, ¿de qué manera puedo hacer que cuando termine esta carrera me paguen bien? No, porque yo ya sabía, o sea, no era ingenuo, como muchos de los que están estudiando hoy en la universidad. ¡Ey, ey, ey! ¿Lo ves? ¡Uy, lo hace unas pedradas! No, no, de que saliendo te van a pagar bien verga. Ah, bueno, eso es sabido, ¿no? Sí, o sea, yo sabía que saliendo no me iba a pasar así. O sea, que yo necesitaba o hacer un contacto o empezar a trabajar desde antes. Sí, lamentablemente. Sí. Pues no, o sea, tiene sentido. O sea, la verdad, o sea, ¿por qué le pagarías a un güey solo porque se leyó un libro? O sea, no, no tiene sentido. Bueno, pero tampoco... Le pagas porque le salen. Creo que hay un problema entonces en la cocina. Sí, sí, la escuela está algo extraña. Creo que es muy extremista. O sea, yo sí le hallo sentido el hecho de que, güey, si te hace falta la experiencia, la teoría da igual. O sea, al final de cuentas falta la experiencia. Es como si yo te dijera que yo sé hacer el caldo de res mejor que tú solo porque me leí una receta de cómo hacer el caldo. Pero nunca lo he hecho. Te meto un verdadero. Exactamente. Y no vas a confiarme a mí un proyecto de un millón de dólares solo porque ya me leí yo eso. Sí, bien, bien. O sea, esta analogía aplíquenlo a todas las carreras. Cierto. Entonces, tiene algo de sentido. El punto es que dije yo de que como quiera, pero como quiera te piden el título en las empresas estas. Y yo dije, bueno, o sea, son cinco años de carrera. Iba en el año y medio y dije, bueno, o sea, necesito aprender más cosas. Entonces, me empecé a meter a diplomados, a técnicas para yo empezar a ser técnico en cosas. ¿De qué técnico? En máquinas GNC, técnico en XY. ¿Había algo de paneles solares? No, porque yo me acuerdo que te emocionaste mucho. Yo me acuerdo que una vez José hubo bien emocionado. Bien alucin también te mandaste. Llegaste al cuarto y dije, no, me dice, voy a modificar la casa bien merga acá. Y yo, neta, tú y yo, sí, voy a poner una puerta que le piquemos un botón y se abra sola. Pues que esa no es difícil. No, sí era, sí era de esos. Pues sí, pues nunca vi la puerta. Ni teníamos puerta. Es cierto, Isa, yo no teníamos puerta en nuestro cuarto. Eso es verdad. No, pero ojo. Pero porque tu mamá la golpeó, ¿no? No, sí, y luego nosotros le dijimos, no, ¿sabes qué? Quítala, porque vivíamos en un cuarto tan chiquito que la puerta nos estorbaba. La puerta nos estorbaba. Entonces, ¿prefirimos no tener privacidad? Para tener aire. Para tener aire. Bueno, ahí les va. Ah, chiste. Ah, qué me. Así va, papá. Ahí te le contesto. Bueno, entonces, pues nada. O sea, yo dije de que, bueno, o sea, tengo que ponerme a estudiar más. Entonces, me metí de que técnico GNC, técnico en energía en renovables, programación en AutoCAD, en SolidWorks y empecé a estudiar todos estos técnicos, estos posgrados y el dinero que yo ganaba en este call center, en este servicio de atención al cliente, lo invertía en estos posgrados que eran caros. Dije, para salir siendo una verga. Y sí estaba aprendiendo y todo el rollo. Pero luego vi cuáles eran los salarios saliendo y dije, perra. No costea. Dije, o sea, no, ese salario no me va a alcanzar para sacar de trabajar a mi mamá. Sí, pues no. ¿Sacas? O sea, vas a ocupar más años de lo que quieres. Ajá, o sea, saco de trabajar a mi mamá, pero yo no tengo dinero, no tiene chiste. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, tú ya querías un cambio, no inmediato, porque pues también soy real. No, es que yo, mi pensar era, ¿cuánto más va a aguantar mi mamá con este jaleo? Ah, bueno, sí, también. O sea, les digo, apenas llevaba año y medio en la carrera. La carrera era de cinco años. A la bestia. Tres años y medio, más, ponle que uno o dos años de lo que agarraba más experiencia ya como graduado. Ahora sí ya para que me den un buen sueldo, tal vez. ¿Sacas? Entonces, ahí dije yo de que, perra, mi mamá me irá a aguantar cinco años y medio. Ajá. Y de mantenerme también. Ajá. Y al menos, no, y luego tenía en mi cabeza de que Isaac acaba de estudiar gastronomía, están con ese gasto, obviamente no van a dejar. Entonces, yo traía todo esto en la cabeza. Y yo dije, no, no, costea. Sí. No, yo sí me acuerdo que hubo una época en la que estabas estudiando de lunes a viernes y fines de semana también. Sí. Porque yo sí como dije, este vato está loco. Sí, sí, o sea, yo no tenía casi amigos para pedas. Todos mis amigos eran ratitas así de laboratorio como yo. Pero, entonces, yo tengo, a mí me entra esta mentalidad, ¿no? De, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y ya fue de que, no, pues, o sea, necesito irme a los negocios. O sea, al final de cuentas, esta inteligencia numérica que tengo para la cálculo y demás, voy a tratar de usarla en lo financiero, ¿no? Y ya intenté desde las finanzas hasta las cosas tan simples como vender, este... Camisas. Vender camisas. De parejas. Y dar clases de inglés y demás, ¿no? Tratando de usar todas mis habilidades. Y ya empiezo. Se viene este flashback de todo, me da la calle. Mamadas, lleve sus mamadas. Así como te... A la carceleta, sí. Haría lo que fuera. No, no, no. Tampoco, tampoco. El punto es que ya yo veo los negocios estos, ¿no? Informales y ya digo, güey, esto es más escalable. O sea, en un año vendiendo camisas, me va a ir mejor que un ingeniero, tal vez. O sea, es el meme hasta... Es el meme de los tacos. Es como, ajá, el del carnicer, el de las carnitas. No, de que el güey con doctorado y... Don Chuy de las carnitas, ¿no? No sé, o sea... Che llena, ¿viste? Sí, entonces ya yo dije de que no, pues, o sea, sí necesito... O sea, créanme que si yo hubiera tenido a mis papás, este, sin ningún pedo, o sea, de que mi papá manteniendo a mi mamá, mi mamá siendo ama de casa, mi papá sano y todo el rollo, al chile me hubiera quedado en la faja. Sí, nada, pues es lo que muchos están haciendo ahorita. Sí, porque sí, o sea, sí me gustaba la universidad, el cálculo. Pero no, o sea, yo por la necesidad dije, no, me tengo que salir de aquí porque mi mamá no me va a aguantar cinco años allá. Afortunadamente, desde que me salí, solo me tomó dos años para poder sacar a mamá. Que relativamente... Ya si lo comparas con el tiempo que iba a tomarse de ingeniero, imagínate. Sí, no, y sacarla y yo no tener que asfixiarme, exacto. Sí, entonces estuvo bien. También. Bueno, entonces, total, este... Se nos ocurre hacer la baby de fotografía. Entonces yo, mientras estoy en la PACU y trabajando, ya los fines de semana empiezo con Pris este proyecto de la fotografía que ella atendía entre semana y los fines de semana trabajábamos, ¿no? En este rollo. Me acuerdo que hasta me compraste unos cursos de fotografía y estaba bien emocionada. Sí. No manches. ¿Y si aprendiste más chingo en eso? Sí. O sea, es que el que me compró era como que lo básico, entonces sí me dio como que las bases y ya de ahí yo empecé a buscar de qué en YouTube. Porque la neta, en YouTube hay muchas cosas que puedes... te sirven para aprender. Entonces yo estoy trabajando, estoy estudiando con los posgrados extra y aparte con este rollo intentándoselo de Pris y al mismo tiempo yendo al gym. Eso sí. Pero sí estaba bien tardía tu voz. De que iba al gym a las 11 y llegaba a su casa y todavía cenaba. Hacía tarea. Hacía tarea y se dormía y luego al jala en la mañana. Sí. O sea, sí estaba bien loco. Oye, vamos a licuar esto de lo que viene siendo para los nopalitos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos varios chiles. ¿Varios chiles? ¿Podrías decir la personalidad de cada uno de estos chiles? El nombre de cada uno de estos chiles. ¿Esta es tristeza? Tenemos tres tipos de chiles. Viene siendo guajillo, pasilla y chile morita. A ver, cierro los ojos. Por el puro tacto me podrías decir qué chile es. Bueno, donde alguien me ponga su pena. No, no, no. Pero tapa los ojos. Puro tacto me vas a decir qué chile es. Ah, trae el chile en la mano. Dime qué chile es. Este. Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo, cuate. Mucho ojo, cuate. Este es pasilla. A ver. Ah, no. Si usamos pasilla mañana. A ver, a ver. Que ni sea el chile que utilizó para las recetas, imagínate. Mike, ¿sabes qué chile es tú? ¿Sabes qué chile es, Mike? Sí. Si es pasilla. Si es pasilla. Ah. Ah. Ay, madre, madre, güey. Otro, 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 otro. Y por eso, amigos, el chef en proceso. Dale este. A ver. Pero cuando me dicen, abro la boca, cierra los dos. A ver este. A lo mejor, mete el dedo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué más piensas? Este sí es guajillo. Sí, Mike. Mike, es guajillo. Guajillo. Otro, 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 otro. Tráiganme todos los chiles que quieran. Yo se los toco. Este es diferente al que ya enseñé. Ahí te va. Ah. Ay, ¿qué es esto? Esto es un nopal. Ahí te va otro, ahí te va otro. A ver. Ciérralos bien, ciérralos bien. Ciérralos bien, no seas tramposo. ¿Qué es esto? Es un ajo, ¿cómo? Déjate de cosas. No, ya se le raro. Es un ajo último, es último. A ver si sepa que quede 2-1 de perdido. Y no empate. Ah, esto es morita. Ay, qué raro. Sí, es que ya sabía yo que el otro se lo iba a saber. Por eso le empezaba a entrar cosas. El diseño es de tamaño. No voy a hacer la punta del chile guajillo, ¿sabes? Pero, en resumen, aquí tenemos chile pasilla, guajillo. Bueno, ahora sabemos que Isa con solo el tacto sabe identificar qué tipo de chile tienes. Ahora tú, amigo, ven y trae tu chile. No, de verdad. No. Aquí está guajillo, pasilla y chile morita, ¿sí? Son los 3 chiles que vamos a usar para el adobo de los nopaliscos. Erwin, súbete el chorro. ¡Toma, eh! Bueno, sí. No, Erwin, aquí no, ¿eh? Aquí no, princesa. Sí, sí. Esto les dimos una tatemada previa, así una pasadita por el comal, nomás para que agarraran poquito color. De hecho, por eso traen este colorcito. Mira, por ejemplo, este de Quirodry. ¿Oscuro? Ajá, como que este pintadito así está tatemado. Nada más poquito para que intensifique su sabor y luego los dejamos hidratando en agua caliente por unos 15 minutos, dos horas. El punto es que se hidraten. Y sigue esto. Y luego le vamos a agregar esos ojos, que son unos dientecitos de ajo, así crudos como tal. Y Prisca le agregas también. Ay, yo quería la sal. Ahorita le... La Prisca, sal. No. ¡Sal! Acabó el video. No, me asustaría. Acabó el video ahorita mismo. Me correría de la cocina en este momento. Y Prisca le vas a echar también en la cebollita. Un poquito de cebolla. Exacto. Y le vamos a poner un poquito de sal. Un poquitita, nada más para que vayamos iniciando el sabor en todo este rollo, ¿ok? Y, a ver, un poquito de agua de la misma... donde hidratamos los chiles, nada más para que se puedan licuar muy bien. ¿Te puedo poner una cucharada? Sí, sí, pon, pon. Adelante. ¿Cuántas cucharadas son? ¿Tres? Unas. Es muy durito. Unas tres. Que cada quien ponga una cucharada. Era tu suavecito. Ahora es tu suavecito. Ya está remojado. A ver, joss. Sí, es tú. A ver, ponle un ajo. Sí, le vamos a poner bastante del agüita donde se estuvieran hidratando. Eso nada más para que se licúen muy bien todos los chiles, porque queremos que quede con textura de adobo, ¿ok? ¿Ya agarraste? Ay, mientras te eches su grito. Perro experto. Es que es ingeniero. Bueno. Manchó un poco la licuadora, pero no pasa nada. Ahí está. Yo creo que le faltaron más. Y si le puso bien, porque le puso como la mitad. Yo creo que sí. Ok. Ahí estamos. Vamos a tapar esto. Y hace las ajas de mandilones. Y máxima potencia. Lista. Oh, my God. ¿Dónde nos quedamos? Oh, my God. Nos quedamos en el vicio, Jotáger. En donde empezamos los dos. Sí. Sí, seguimos. Oye, apenas ibas a tocar que empezamos los dos. Oye, sí podemos decir el nombre del proyecto, ¿no? Blackfra. Sí, tenía un nombre muy original. Se llamaba Blackfra. ¿Cómo se llama? Que hoy en día, que ya hace un poco más de marketing y de posicionamiento de marca, era un nombre muy difícil. Así que tal vez no era un muy buen nombre. Pero en ese entonces, el proyecto se llamaba Blackfra. Sí. Sí. ¿Por qué le pusieron así? Black, pues, por mi color de piel. Y... Froa. Froa por... Por afro. Pero con la A al final. Ajá. Ah, ok. Froa es A al final, entonces afro. Si lo pones al principio. Ok, ya era un poquito de palabras. Sí, pero eso era... La neta, muy complicado. De ahí empezó, yo diría que con ese proyecto, es que la neta, por eso quería que lo contaran, porque yo creo que desde ahí es donde empezó todo. Sí. O sea, porque ahí descubrieron la creación de contenido, ¿sabes? Sí. O sea, no hubiéramos llegado a donde estábamos si nada más se hubieran quedando vendiendo camisas, ¿sabes? O sea, chance hubiéramos desviado a otro tipo de negocios. Pero, gracias a Blackfra, yo creo que descubrieron lo que era crear contenido, o sea, todo lo de la grabada, tú meterte a lo de la edición, a lo de la, o sea, más técnico lo de la... Sí, o sea... Más técnico lo de las cámaras y todo ese rollo. Es que en un inicio yo tenía, yo lo que dije es de que, bueno, no tengo mucha experiencia en nada, la verdad, más que en la escuela. Entonces, necesito empezar a probar en cosas. Entonces, por eso me puse a dar clases de inglés para ver cómo era el mundo, pues, de la enseñanza, ¿no? No, me puse a vender camisas para ver cómo era el mundo de vender cosas así de puro producto que revendes, ¿no? Me puse... Quise hacer un proyecto de comida, pero cuando lo empezamos a testear vi que era muy caro, porque queríamos poner un snack en un local que tenía un amigo que había conocido en el trabajo. Ay, no lo acordaba de su estudio, es verdad que después mi mamá dijo que esa colonia era muy peligrosa. Y también vimos la cantidad de dinero que había que meterle y dijimos de que, ay, no, mejor échale para atrás. O sea, era comida. Le intenté también con el mundo de las finanzas y todo ese rollo y luego vi que ahí hay que tener dinero para ese pedo. Entonces fue como de que, a la madre, de todas las cosas que probé, la que vi más accesible para mi situación, porque no te voy a decir que es la mejor, pero, o sea, depende de la situación de cada quien, pero la mejor para mi situación era lo digital. Sí, sacas. Porque era la que no me iba a costar tanto y que iba a poder estar yo ahí innovando poco a poco, ¿no? Entonces nos ponemos a ver, a dar sesiones, videos para 15 años. Ah, porque no teníamos contemplado que también en ese mundo todo es muy caro, porque las cámaras si quieres que la calidad del video esté hermosa, Full HD 4K, como la que están viendo ahorita, son demasiado caras y no las podíamos costear. Y de hecho le pediste un préstamo a tu papá, ¿no? Sí, para comprar la primera cámara. Para comprar la primera cámara. ¿Ya se lo pagaste? Y con esa primera cámara. ¿Qué? ¿Nunca se lo he pagado? No, le dimos un pago nada más y ya después no le pagamos nada. Digo, ahorita ya se lo pagué con todo lo que le doy, pero en su momento no se lo pagué. Pero nunca lo reclamó. Papá, después de ver este video, oye, José, no me salen las cuentas. Pero bueno, en 2017 tuve un gasto que nunca lo recuperé. ¿Qué pasó? ¿De qué fue? No, no, no. Y bueno, el punto es que pues ya compramos la cámara, empezamos a hacer ese rollo de las sesiones y fue por eso mismo de que yo no sabía mucho de las sesiones que yo te dije, ok, bueno, tú ocupas enseñar, yo necesito, más bien, tú ocupas aprender bien de gastronomía, entonces enséñalo. Y tú, pero ¿a quién se lo voy a enseñar? ¿Quién me va ahorita a comprar clases? Pues a nadie, vamos a subirlo a YouTube. Hijo, también quería como aprender un poquito más sobre encuadre, sobre la luz. La neta, el motivo principal era práctica. Aprender, práctica. Ajá, y aprender. Estuvimos tres años así, aprendiendo nada más. Isa, con lo de las recetas, y yo en todo el tema de luces, de encuadres, de videografía, ¿no? Yo también grababa, a veces, porque José a veces tenía que, bueno, no a veces, siempre tenía que editar los videos de Isa. Llegó un punto donde ya eran, o sea, los videos ya requerían más atención y más creatividad, entonces ya ocupaba sentarse bien, ¿sabes? Pero esos tres años, seis, ocho horas. Esos tres años, la verdad es que no nos fue nada bien. Nada bien, o sea, no ganábamos dinero de nada. Es que, o sea, ni un peso, yo creo. Ahí es donde empezó, ¿no? Obviamente, empezamos a grabar videos, o sea, para que yo practicara, les enseñara a todos ustedes, o bueno, no, todavía no sabíamos que era para todos ustedes, pero sino para que yo reflejara un poquito más mi conocimiento y a mí se me quedara mejor grabado. O sea, ese era el motivo principal. Entonces, nunca nos imaginamos a dónde iba a llegar y por eso fueron como dos años, tres años en los que no subimos tanto de... De contenido. Sí, o sea, para nosotros... De seguidores. Para nosotros era mucho tener 100 vistas en un video de YouTube. Ajá, muy bien. Y para nosotros era mucho y muy costoso publicar una videoreceta a la semana. Sí. Porque me acuerdo que tu mamá era la que nos daba 500 pesos exactos para la receta, ¿no? Hacía el esfuerzo para podernos dar un extra y Isa pudiera hacer las recetas. Estuvo con nosotros desde el principio. Sí, por eso mi mamá fue la primera que... Adiós, mamá. Ya no vas a calar. Sí, no, no. Así se rifó machín. Bueno. Y pues era ese extra aparte de lo de la escuela. Entonces sí teníamos que pensar muy bien qué hacer y en qué tiempo. O sea, porque cuando yo estaba estudiando, tú seguías en... O sea, tú y Pris estaban en lo de los negocios. Entonces no nos encontramos. No nos veíamos cada vez, muchas veces todos los días. O sea, era muy extraño. A veces nomás en la noche nos veíamos y nomás para dormir. Exacto. Entonces ya no había chance ni tiempo. Ahí usábamos los fines de semana. Por eso les digo que yo no salía. Sí. Y yo tampoco. No, y los fines muchas veces yo también los usé para irme a cursos o así. No, no cursos, pero sí como eventos que daba la escuela. Ah, porque Isa estaba en un programa para que le dieran un descuento en la colegiatura. Ah, sí, debe que. Donde Isa tenía que ir a varios eventos. De mesero, gratis. Sí, básicamente la escuela lo explotaba. Básicamente lo explotaba. Sí. Pero la neta a mí me sirvió mucho. Porque el descuento no era proporcional a lo que trabajábamos. A lo que trabajábamos. Sí, salíamos como a las dos, una de la mañana. Sí, no voy a hablar de esa corrupción que había ahí, pero. El juez no iba a hablar de que lo explotaba. Pero a mí sí me sirvió, la neta, o sea, porque agarré mucho callo de que cómo actuar ya en una, en una, ¿cómo se llama? Te hubiese servido igual si te pagaban algo. Ah, bueno, sí, no lo hubiera desperdiciado, ¿va? Sí. Uy, no, me acuerdo que una vez a veces nos daban propina y nos decían que no, dijéramos que no. Paches. Sí, pues no sé, o sea, porque yo atendía a los señores, porque eran señores de San Pedro, parejas, así, y los atendía muy bien, o sea, estaba ahí ayudándoles con la receta que estaba dando el chef y me decía el señor al final de que ten 500 para que lo repartan. Y yo así de que no, es que me dicen que no acepto propina, señor. O sea, bueno. Oh, my God. Y yo así de que, no, amo esto. Oh, pues. Llorando, ¿no? Vamos a quemar la escuela, ¿no? Ay, no, espérate. Empieza a curir y termina contando. Mejor que no se nos queme el guiso. No, bueno, ya, ya lo escucharon, ya ni modo. Uy, malditos explotadores. Vamos a agregar, Joss, los nopalitos. Miren, la carne. Como no quieren que me quiñen, o sea, estaban explotando a mi hermanito. La va a echar Joss. Ah, bueno. Vamos a agregar todos los nopales que ya tenemos aquí cocidos. Ah, pero te nomás hay que sacarle, por un descuento de mendigos, 500 pesos al mes. Hombre, no manches. No le pierden. 500 creo que descontaba. Más o menos. Hay que revolver la cosa. Quisiera tener ese corazón tan desalmado. Te va la delanza para la neta. Sí, para cabrón. Ah, y yo creo que así sigue siendo en muchos lugares, pero quisiera tener ese corazón tan desalmado, pero no. Por eso, Mike, cuando te den aquí propina, no la aceptes. Ay, que es tu madre el Mike. Aquí Luis R. le dejó de propina a Mike 10 mil. Ah, la verdad. Le dejó una cadena y una morra. No, no es cierto. Aquí tampoco adoptamos propina. El Mike tiene explotado, va. Así se le cayó el pelo y la madre. No mames, se le cayó el pelo. Por favor, Mike. Si quieren dejar propina, déjenle cabello a Mike. Se hacen tan pelucas. Se hacen tan pelucas. A ver, el punto, volviendo a la receta. Sí. Es que ya echamos los nopales que tenemos cocidos, que se vayan conociendo con toda la carnita y también le vamos a agregar el tocinito. Tocinito. Que este ya está crujiente, entonces ya no vamos a cocinarlo más. Y literalmente, todos esos tres los juntamos para ahora sí vaciarle el adobito, perridos. Vamos a echarse los dos. Pónselo tú. Ya pudimos casi. Pónselo tú. Ah, bueno, bueno. No te lo vomicen que no hagamos muchas cosas. No, pero ahí van así. El adobito de todos los chiles. Nada más, perridos. Y dirás tú, chef, se ve muy poquito. Espera, pa. Chef, chef, se ve muy poco. Vamos a combinarlo con caldo de res. No, no hago esa voz porque a Chema le da coraje. Te cobra regales. No, nos marca copyright. Nos marca copyright. Chef, chef, es muy poquito. Caldito de res, perros. Nada más para que se complete todo el caldito que queremos formar en el guiso. Oye, pero sería eléctrico al pollo. Es res. Es res. ¿Qué onda? Y así vamos a dejarlo a fuego bajo, hirviendo. De hecho, bueno, falta sazonarlo. Se me está haciendo agua la boca. Por favor, dime, dime que va a haber tortillas de harina. Sí, sí, sí. Bueno, Raza. Ya me iba a dar algo, dije no. Mira, vamos a ponerle sazón, Prish. Vamos a ponerle poquitas sal. ¿Cuántos? ¿Cuántas? Unas dos. Dos pizquitas de sal. Isa, ¿no te ves? Sí, es que Prish me tapa un poco. Vale. Salecita. Ahora la vamos a poner también de hierbas. Como este es un guiso muy norteño, tenemos aquí un poquito de orégano y de comino. ¿También como la sal? Sí, unas dos. ¿Cuántas pizcas dos? Dos, dos, dos. Unas bien espolvoreadas de orégano y comino. Deja de moverle tantita. Para que le dé bastante aroma. A una. ¿Cómo estás meneando, José? A dos. Ahí está. Y también un poquito de una vez de pimienta. Como quiero, ahorita ya al final vamos a terminar de sazonar porque ahorita va a reducir un poco para que así todo lo que pusimos del adobito y del caldo se haga más espeso, ¿sabes? Como un tipo molito. Ah, se me fue el estornudo. Se fue corriendo. Se fue la pimienta, sí, se fue. Estoy meneando de manera envolvente. ¿Muy bien, Joss? Muy bien, Joss. Tú sabes lo que haces. No, esto está muy bien. ¿Ya, verdad? Ya, ya está. Vamos a dejarlos a fuego bajito. Cuidado. Claro. Bueno, Raza, continuando con nuestra historia. Entonces, pues nada, nos quedamos en que estamos haciendo videos. Duramos tres años haciendo este rollo. Tres años de agarrar callo. Tres años subiendo un video a YouTube. Bueno, no, espérate, fueron dos años. Dos años de subir un video de YouTube a la semana, acostumbrado solo a 100 vistas. No, de hecho eran menos de 100 vistas. Yo recuerdo, eran como 20 y nos emocionábamos cuando llegaban a 30 y un comentario. Sí. Yo me acuerdo también que teníamos de que un suscriptor por semana. Sí. Y nos emocionábamos de que al final del año vamos a tener 300. Así es. Ajá. Sí. Estoy curado. Y hoy en día ya vamos a llegar a dos millones. Sí, es cierto. Bueno, para cuando salga este video yo creo que ya habrá desayado. Sí, ya vamos a los dos millones. De huevos. De huevos. Y si no, suscríbanse. Y si no. Y para llegar a los tres. Pero bueno, el punto es que, pues nada, duramos dos años así. Siempre digo tres años porque fueron tres años en los que nos tratamos en ver un peso de los videos. Sí, no, pero en cuanto a progreso. Ajá. Fueron dos años en los que estuvimos así de que 100 vistas por semana en los videos. Como que intercalados también porque como decíamos, no nos veíamos tanto. Entonces no sacábamos tantos videos al mes ni en la semana. Era uno a la semana. Uno a la semana más o menos. Era disciplina de uno a la semana. Y aparte siempre le pegamos a YouTube. Y YouTube es un pez gordo. O sea, es difícil de domar al maldito. Sí. No es tan fácil pegar al día al inicio. Es que no es como ahorita. Ahorita sabes, ahorita casi todo el mundo se lo sabe de que empiezas en TikTok y si te va bien en TikTok ya te puedes ir mudando a YouTube. Y todavía sí es difícil, pero es un poco más fácil y hay un camino. Antes no había eso. Antes era solo haz videos y a ver si te pega uno, colabora ahí. Y luego los influencers mamones de que no, que te cobro tanto por colaborar. Por colaborar y así, ¿no? Por colaborar y así, ¿no? Por colaborar. Fulanos, fulanas. Fulanas. Y pues va, hoy en día uno no es así, vaya, que uno está en ese lugar. Se ha acercado, se ha acercado algún influencer que nos haya dicho al principio que nos cobraba. Pasó, pero no voy a decir. Solo, solo uno o dos. Pasó que se le envió la invitación y nos dijo, ahí está mi media kit. Oye, no, te cuento lo curado, yo sé si quién es, te cuento lo curado, volvió y ahora esa persona estaba buscándonos para hacerlo gratis. ¿Y qué crees? Y ahora, y nosotros le dijimos, aquí está mi media kit. No, no, obviamente no. Le dije, consúltelo con mi manager, le pasé el número de Mike. Y Mike da que ver, ¿no? Sí, Mike así, lo borró. No, no, pero bueno. Total, estuvimos dos años así, nada más, subiendo un video a la semana, hasta que llega TikTok. No pandemia, llegó TikTok primero antes de la pandemia. Bueno, llegó como mesesitos antes, ¿verdad? Sí, mesesitos. De hecho, qué curioso, TikTok llegó antes de la pandemia. ¿Sabes cuántas palabras hacían TikTok? Ay, no. 6. Cuenta regresiva, para quejos, para el fin del mundo. TikTok, TikTok. Ojo ahí que nos quieren decir algo, ¿eh? Eh, ¿por qué estás diciendo panocha? Así, así. Como yo encarguí. O sea, bueno, el punto de llegar a TikTok, empezó yo creo que TikTok a agarrar fama, porque antes ya sabemos que era musical y todo ese pedo. Empezó a agarrar famita. Y a la gente le daba vergüenza. Sí. Tener TikTok. Sí, porque. 2019, ¿no? Como venía musical y lo primerito así que TikTok empezó a pegar, era porque los niños la agarran para hacer de que bailes. Sí. O bueno, a los adolescentes. Y por eso les daba vergüenza, porque es como que, yo no voy a entrar a esa red social de estúpidos. Es como que, no, en ese momento, o sea, a finales yo creo que 2019, por eso agarró la pandemia, pero a finales de 2019, empezó a agarrar esa famita, y Joss me la menciona, y me dice que, oye, está sonando esta red. Y yo como también, o sea, yo en ese entonces era adolescente, sabía que a los otros adolescentes le cagaba. Entonces decía, no, Joss, eso no va a pegar. Entonces, no, no hicimos nada de contenido ahí. Porque también, pues, Joss, en ese entonces apenas estabas como que estudiando lo de las redes sociales, ¿no? De que, ¿cuál es la machida o así? No, o sea, yo la verdad es que no le estaba estudiando nada a redes sociales, yo estaba estudiando creación de, o sea, yo estaba estudiando... Sí. En general, ¿no? Videografía. O sea, cómo hacer video. Sí, sí, sí. No estaba estudiando las redes, que ahí fue un error de juicio, tal vez. Pero tuvimos... No, pues, tuviera un proceso. Ajá, no era el objetivo ser influencer al principio, o sea, el objetivo era que Isas se volviera mejor cocinero y nosotros mejores grabando, ¿no? Sí. Y tomando fotos. Exacto. Que de hecho aprendí a grabar en ese proceso, mi idea no era grabar. Sí, porque pues, o sea, había muchas cosas que hacer. Es que en ese proceso aprendimos un buen de cosas que no sabíamos que íbamos a ocupar alguna vez. Entonces, Isas me... No, tú fuiste el que me trajo la aplicación, no yo. Ah, sí. Ah, pero yo fui el que te dije, ¿no? De que no siento que pegue. Y yo lo vi y yo le digo, no, pues sube algo, a ver qué onda. Y subió una historia. Para esto, en ese entonces, como a veces José era el que grababa y yo solo tomaba las fotos, pues intentaba como que grabar videítos para las historias. Ajá. Y me acuerdo que había descubierto una aplicación que te daba efectos gratis. O sea, era gratuita y no tenías que cobrar, o sea, no te cobraba nada, no tenías que pagar. Entonces, me emocioné mucho con esa aplicación y comencé a usarla. Y para esto, al papá de Isas le habían regalado un lechón. Sí. Ahí fue donde de que, o sea, cada cosa así llamativa que me llamaba la atención, o sea, de cocina, la aprovechaba para de que, eh, vamos a hacer la video. Sí. No me acuerdo si ese lechón lo grabamos, la Néstor creo que no. Sí, sí lo grabamos. Pero no lo subimos. No. Pero. Y yo me acuerdo que grabé una historia porque no sé si se acuerdan que estaba de moda. No, ahí está el video. Que voltearas el celular, ¿no? Sí. Y te daba un mejor ángulo. Entonces, me acuerdo que me gustaba mucho hacer esto y luego hacerle tomas. Y me acuerdo que se hice con el lechón. Sí. Y de la nada nada más veo que lo subí a TikTok. Sí. Sí, es que lo grabaste como historia. Sí. Y salía yo de que untando el lechoncito. El lechoncito. Y luego ya nada más de que, es que si lo subimos a historias de Insta, pero no sé quién tuvo la decisión de que lo subiéramos a TikTok. Pero que fuiste tú que lo subiste. Como video corto. Porque, ¿verdad? Y que, ¿qué? Como cinco segundos. ¿Todo bien está? ¿Todo bien está? ¿Todo bien está? ¿Lo pueden ir a ver? Bueno, lo subimos. El video más fácil que hemos grabado nuestra perra había hasta ese momento. Quince segundos. Quince. Al otro día, ya tenía diecisiete mil vistas. Y nosotros, ¿qué hijos virales? Como no manches. Perra. No, pero es que imagínate, de que cien personas estén viendo tu video a quince mil en menos de veinticuatro horas. Pues para nosotros fue increíble. Fue como no manches, ni en YouTube que llevamos dos años subiendo un video a la semana, hemos logrado esas quince mil vistas. Si sumabas las vistas de todos los videos en esos dos años, ni siquiera llegaban a las quince mil. Ahora, lo que yo sabía, me puse a investigar y yo sabía que TikTok no pagaba. Entonces, yo la que sabía que pagaba era YouTube. Entonces, yo dije, bueno, no podemos dejar de hacer YouTube. Entonces, Isa, tú empiezas a grabar cositas pequeñas y súbelo. Y me grabé el p***. Quitan eso. Quitan eso o lo censuran con un p***. Entonces, Isa se pone a grabar así vlogsitos de cocina, de la escuela. ¿Te acuerdas que las miniaturas de los vlogs de Isa en TikTok y en Insta eran portadas en blanco y negro? O sea, literalmente el color blanco y el color negro. Y si las veías así desde el feed, parecía un dominó. Eh, pues yo no le sabía, güey. Y yo le pregunté, ¿por qué haces eso? Es que se ve chido, güey. No, es que realmente no sabía poner portadas. Pero yo soy la que hago las miniaturas, ¿por qué no me pides una? Y Elisa, es verdad. Total. Yo le digo a Elisa, tú sigue haciendo ese rollo y yo sigo haciendo los videos, ¿no? En aquel entonces, por la computadora que yo tenía. Yo tenía una laptop a la cual yo le tenía que poner un ventilador abajo. Y la tenía que levantar. Estaba potente. Entonces, un milímetro pegado a la mesa. Y yo tenía una laptop de esas así chiquitas. Me acuerdo que, no, no, es que esa laptop tiene historia. De belímetro, ¿no? Todavía la tengo, todavía la tengo por cariño. Todavía prendo y funciona. Es una lenta, la neta. O sea, la prendo y si tardo un chingo en prender, pero funciona. Y me acuerdo que, no sé qué le hice para que a huevo me jalara Photoshop y ahí editaba las fotos. Bien lenta, me tardaba mucho en editar una foto, pero salía. Así les pongo. Hoy en día, el tiempo promedio para editar una receta de Chef en Proceso, un video de tres minutos, promedio, estandarizado, sistematizado, como hoy en día lo tenemos, es de tres a cuatro horas. Yo antes, en hacer eso, me tardaba una semana. Sí. Por eso seríamos una a la semana. Entonces, era un pedo editar en esa computadora. No, y luego súmale que le metiste Ford. No, pero es la blanca, ¿no? Sí, sí, es la blanca. Eso sí le metiste Ford. No, sí, pero no lo descargó directamente. Ajá, la bestia. No, o sea, pagaba por el emulador para poder jugar. O sea, todo era legalmente. Bueno, era el GeForce Now, para los que le saben. Entonces, el punto es que, pues, nada. Y se empieza a subir estos vlogsitos y yo veo de que, a la madre, o sea, 20 mil, 30 mil vistas, qué pedo. O sea, ahí hay algo bueno. Y entonces le digo, o sea, ¿sabes qué? Vamos a tomar un riesgo. Vamos a pausar todo YouTube. Este, y vamos a, yo me voy a poner ahora a agarrar esos TikToks. Y como ya estoy acostumbrado a editar uno de 10 minutos a la semana, vamos a hacer uno diario de cocina. Y yo le digo, ahora tú te la vas a pelar en que todos los días tienes que cocinar una cosa. Y ya le digo, va. Allí inicia el reto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la escuela? ¿Eh? ¿Y la escuela? No, ahí seguía en la escuela. Sí. Seguía en la escuela. Calmada, calmada, porque todo esto es pre-pandemia. Pre-pandemia. Empezamos a subir videos diarios, ta, 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 ta. Justo empezamos a subir videos diarios. Llevábamos, creo, 10 días subiendo videos diarios. ¡Pum! Enciérrense. Bueno, que en ese entonces el contexto era, boom, hay puente. ¡Pum! 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 Vamos a volver el lunes, el martes. No, no, era de que dos semanas y regresamos. Entonces, no sé encierro. Ajá. Y acuérdense que para, ah, ojo. Yo, como me empezó a ir medio bien en el pedo de la fotografía, dejé la universidad. Entonces, yo dije, para pegarmele. Puro pedo, nunca despegó ese rollo. Y luego llega la pandemia, ya no había sesiones, ya no había 15 años, ya no había nada. Entonces, yo me quedé. Entonces, todos estaban encerrando y comprando papel higiénico. Exacto. Por alguna razón, sí. Entonces, yo me quedo en el suelo, ¿no? Este, y mis papás, mi papá sobre todo, que esto nunca se lo dejo olvidar, ¿no? Este, ya estaba en un punto de presión sobre mí en el que ya él me quería correr de la casa. Que, oh, eh, eh. Sí, yo me levantaba y decía, jo, ¿sigues aquí? Sí. Porque yo ya tenía 20 años, 21 años, y él ya era de que, pues, ya, pues, si no estás trabajando ni estudiando. Yo, a todos, ya tenía una casa. Bueno, es que sí era un gasto de la mejor, él decía, ya quiero liberarme de uno. Sí. Si es posible, se lo da de lanza. Total, pero esto fue un poquito más adelante. Literal empieza la pandemia y hice yo de que, bueno, pues, vamos a darle, ¿no? Sí, sí, sí. Pa, pa, pa. O sea, para esto, no es de que fue pandemia y volvamos a salir de la escuela. Yo todavía seguí intentando estudiar. Unos tres meses. Porque se supone que el modelo que ellos tenían y lo que decían las, eh, lo de seguridad, de salud y todo ese, pero aquí vamos a volver de que en dos semanas, un mes. Entonces yo dije. ¿Cómo pasan dos años? Sí, no, yo dije que no, pues, va, me aguanto, o sea, no hay pedo. Pero el rollo fue de que en la escuela donde yo estaba, como les digo, es privada, era privada, perdón. No bajaron el precio. No bajaron el precio, pero les digo, como era privada, tenían buenas cosas, o sea, las cocinas, las ventas estaban muy chidas. Tenías todo ahí para hacer una muy buena producción de cocina. Entonces, me mandan a mi casa y aparte, los ingredientes que comprábamos para hacer las recetas de las clases, los comprábamos en equipo. Y eso disminuía muy, muy, muy cañón lo que gastabas. Entonces, ahora, como era estar en mi casa, tenía que comprar todos los ingredientes de las clases que iba a tener desde mi casa, pero nada más yo solo, entonces el precio, o sea, si ya estaba más. Sí, pasó de ser de 500 pesos a la semana para ingredientes, como a mil, mil quinientos por semana. Y luego, todavía lo que me tocó era chocolatería, en ese, en ese, en ese, en ese, o a trimestre. Y como ya no podían ir a ventos, pues ya no les dieron la beca, entonces. Y ya no me dieron propina. Y ya no. Ah, no, esa me la quitaron. Ah, esa ya no, desde el inicio de otro lado. No, esa desde antes de pandemia nunca existió. Ah, no, entonces, sí se puso más cabrón, o sea, si ya estaba de por sí, o sea, estábamos ahí ajustando precios antes de pandemia, cuando llegó, si era de que, ah, la bestia, qué rollo. Y, y aparte, se puso más cabrón y más este, justo para lo de las recetas y para lo que queríamos seguir haciendo de contenido. Sí, porque, o sea, ya nosotros nos habíamos propuesto hacer una receta por día. Sí. Entonces, ese dinero antes lo podía poner yo, pero ahora como yo ya no tenía trabajo, lo ponía mi mamá, pero era más gasto porque ahora también eran los ingredientes. de Isa. Entonces, como llegan los ingredientes de Isa, o sea, el costo pasó de mil, de quinientos pesos por semana que se gastaban en Isa a mil, mil quinientos, pues Isa y yo dijimos, no, ¿sabes qué? Como estás teniendo clases en línea, lo que tú estés haciendo en las clases en línea, yo lo voy a grabar. Sí. Tú ponte audífonos. Pásenle mi cepa a usar. Entonces, Isa se ponía audífonos y él se ponía a cocinar y yo estaba por atrás grabando. Sí, de que yo estaba hasta con un audífono y la clase así en el bolsillo y de que, pues, siguiendo las instrucciones y ya lo más importante le iba diciendo a Joss de que, eh, graba esto y ya devolvía con el set. Y dijeras tú, no, tenían audífonos inalámbricos para que fuera más fácil. No, hombre, teníamos de los de cable de trescientos pesos. No, o lo ponían altavoz. Sí. Para que Joss también pudiera escuchar y prestar atención en qué momento grabar y no grabar mucho a lo mejor. Y así estuvimos unos dos meses hasta que ya dijimos de que... No, hombre, no, como un necesito. O sea, porque sí nos dimos cuenta de que, a ver... Porque nos estaban poniendo recetas muy extranjeras. Sí, eso es lo que iba, o sea, nos dimos cuenta de que, a ver, las recetas, va, ponle tú de que son para enseñar en una escuela, pero no son lo que yo quiero cocinar y hacerle a la gente, ¿sacas? O, a lo mejor, lo que le va a gustar al público o lo que esté de moda. Entonces, para empezar, no me gustó desde un principio de que nos mandaran a casa y que quisieran que sigamos haciendo las recetas y yo sabía que no había otra opción. Y que la colegiatura fuera lo mismo. Y que fuera lo mismo. Ahí sí nos pasaron de lanzar. Yo sabía que no había otra opción, o sea, más que tener más dinero. Sí. Pero eso como que no se iba a arreglar de la noche a la mañana. Entonces, le dije a Joss, otra vez, no le mencioné a mis papás, de que, oye, al Chile yo quiero tomar la decisión de salirme de la escuela para mejor enfocarnos en el proyecto de chef. Porque, ojo, después de que nosotros empezamos a hacer recetas diarias, llegamos a cien mil seguidores en TikTok como en una semana. Sí. Semana y media, yo creo. Sí. Y nosotros fue como de que, a la madre. O sea, estábamos bien emocionados, todavía me acuerdo. Y entonces, ahí fue donde con estas bases ya Isa me dice, oye, pues ocuparé ese alimento. Yo, la verdad, no le quería decir salte, porque, pues no, o sea, yo quería esforzarme porque el proyecto pegara y él no tuviera que dejar la escuela. Ajá. Pero ya él solo, pues fue como que dijo, Isa, es que, ojo, si me salgo, el dinero que usan para la colegiatura y para estas recetas, lo podemos usar para recetas mexicanas. Sí. O sea, incluso hasta menos dinero. Ajá. Y yo de que, no, pues, si tienes razón, si tienes razón. Si tú estás dispuesta a tomar el... Mira. Pero... A ver. Amigos, como logrado. Mira, tú estás bogeado. Increíble. Llegamos ya a mil subs. Históricos. Videos de Chepo Proceso se bogean desde las historias. Estábamos festejando los mil subs en YouTube. En YouTube. En el día, ya casi dos millones. A la vida. ¿Eso cuántos años fue? Eso fue en 29 de marzo del 2020, cuando llegamos a los mil subs. Sí, hace cuántos años. Estábamos muy, muy emocionados. Cuatro años. Cuatro años. No, pero mire, es que la neta... Y ya pasa, entonces ya llevábamos tres. O sea, llevábamos siete. Yo no me amarré de huevos para decirte de que, hey, vamos, me quiero salir de la escuela de cocina si no hubiera tenido esta esperanza de que esto iba a funcionar, ¿sabes? Sí. Y como ya íbamos por un buen camino de que, oye, ya están viendo buenos resultados, al Chile ya le estamos metiendo constancia, estamos agarrando una disciplina. Dije, ¿cuál es el único factor que afecta? Que sigo en la puta escuela. Al Chile le dije, vamos, al Chile la quito y aprendo por fuera y ya con lo que tengo hasta ahorita aprendido podemos hacer algo bien chido. No, y me acuerdo que le vendieron la idea bien chida a su mamá. Como ya vieron que su mamá cría en ustedes, le dijeron, en los mil o mil quinientos que Isa utiliza para hacer recetas de chocolate y pues comida a platillos extranjeros, mejor lo podemos usar para hacer recetas de comida mexicana. Que es lo que a Isa más le gusta. Y eso, poder hacerle un video para TikTok, Insta, Facebook. Y me acuerdo que tu mamá, yo no sé, es que tu mamá... Es que, a ver, mi mamá, que no hay una mente desde el video uno y desde que Isa dijo que ibas a estudiar cocina, confió en nosotros. Sí. Como que con miedo. Sí. Con miedo, obviamente. Pero siempre de que esa esperanza de madre, de que, pues, son mis hijos, los voy a pelear, ¿sabes? Sobre todo, yo creo que lo que más le gustaba a ella es que Isa y yo nos estábamos llevando muy bien. Sí. Y que estaban felices. Sí. Yo creo que era eso también. Sí, sí, sí. Y, pues, nada, o sea, empezamos ahora sí. Isa se sale de la escuela, seguimos con los videos y ya teníamos de que 300 mil en TikTok, casi 100 mil en Facebook. Íbamos por ahí de los 4 mil, 3 mil en YouTube. Este, en Instagram ya teníamos más de 10 mil, creo. Pero aún no ganábamos dinero. Ah, no. O sea, les digo, ojo, esto es agosto 2020, por ahí decirlo, ¿sacen? Llegaba, teníamos esos números, pero no ganábamos dinero todavía. Entonces, mi papá, sobre es de mí, que soy el mayor, yo ya de 21 años. Lo trae aquí todavía. Me empieza a decir de que qué pedo contigo, qué vas a hacer de tu vida y que no sé qué, medio echándome la culpa porque ahí se salió de la escuela. Sí, es que mi papá también tenía como que esa perspectiva de que a mí nomás, mucha raza, o sea, no sé por qué, tiene esa perspectiva de que tú nomás me estabas usando, ¿sacas? Sí. Y al chile, o sea, pues, no. Y entonces me estaba recriminando mucho, yo de que, perga, no manches, me hacía sentir mal, pero pues yo no me la creía porque eran mentiras, o sea, yo no. No, me acuerdo que hasta te corrió, ¿no? Sí. Y tu mamá te defendió y dijo, si tú me corres a mi hijo, yo me voy de la casa. No, no, a la vez. No, no, fue más de, si tú corres a mi hijo, yo dejo de trabajar, porque la única razón por la que yo estoy trabajando es por ellos. Y entonces mi papá ya se calmó y ya me voy a correr. O sea, les digo, ahorita le estamos pintando a mi papá como un hombre muy malo. Sí. Y tal vez, pero ahorita, ahorita ya que sus hijos son exitosos, ya todo muy bien. Se aplacó. Se escucha raro, ¿no? Ya es chido, ya nos ayuda. Pásame tres limones, por favor. Pero sí se mamó en un inicio. Bueno, el punto es que, como quiera, pues me dice eso y pues yo estaba bien apresurado. Entonces yo dije, ok, ¿cómo le quito esta presión a mi mamá y a Isa y a todos? Y dije, vamos, mételo otra vez al call center. Sí. Y me metí al call center y me mandaron una compu a la casa y yo desde ahí empezaba a contestar llamadas. Me contrataron de nuevo porque yo siempre destaque en ese trabajo, o sea, porque pues yo hablaba bien, o sea, siempre hablé bien inglés, hacía bien mi chamba y les cumplía los horarios y todo. Entonces no tuve ningún pedo cuando les dije, oigan, recontrátenme y ya. Me volvieron a pagar de que mis ocho mil pesos al, no, ahora me pagaban diez creo, porque ya era tiempo completo. Y me acuerdo que en ese entonces era de que yo trabajaba, ¿qué te gusta? De nueve de la mañana a seis de la tarde y acabando me ponía a grabar con Isa la receta ese día. Y luego la editaba y la subíamos. Y así estuvimos unos dos meses. Porque también está muy cabrón, o sea, para ti. Dos meses, pero en esos dos meses, bendito, Facebook nos pagó. Sí. Nos pagó y nos pagó bien. Hasta me cantoné. Sí. O sea, fue tan bien que yo le dije al trabajo, adiós, gracias, adiós. No les dije chingadumaro porque era un buen trabajo, la verdad. Muchas gracias a la gente que me dio esa oportunidad. La verdad es que fue un muy buen caso. Yo creo que incluso hasta ellos te decían, ¿verdad? De que seguro que quieres volver a trabajar aquí. Sí. Ah, sí, porque yo les decía de que no, pues yo sé esto, esto y esto y hago esto y hago esto. Y es de que, güey, está sobrecalificado. Y yo sí, pero ocupo la feria. No, no, ahorita no. Ahorita estoy trabajando en otra cosa que no me está dando feria. Sí, a ver, es que está el puesto de call center o presidente. Es que yo ocupo ese. No, 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 no. Oye, mira, vamos a hacer antes de, porque esto ya está, voy a servir todo. Mikey, ve calentándome tortillas de harina, por favor. Se viene las mangonadas. Las mangonadas. Las mangonadas para adultos. Mangonadas para adultos. No, margarita de mango. Vamos a hacer margaritas de mango. Porque el fin de semana le hice unas ajos, pero se quedó decepcionado porque no quedaron tan chidas. Y por eso, chef en proceso. Vamos a ver si estas salen bien Entonces Vamos a empezar Bueno, no toda la limonada No, es que ella donde ven, Isa de repente es humana Y le gusta cometer errores Le gusta, lo hace a propósito Le gusta aprender de los errores Vamos a imprimirle unos tres limoncitos Vamos a hacer las mangonadas Ya se me quedó Vamos a hacer las margaritas ¿Puedes ir sin alcohol? No, todo es alcohol De hecho yo voy a tomar alcohol y te voy a manejar La vamos a hacer margarita de mango Pero la vamos a hacer con jugo de mango Para que quede con una textura Más frappeadita Para que quede más rica ¿Por qué con mango no? Es que luego queda como que más culposa El fin de semana la hizo con mango Y no te gusta la textura Es que no se diluye bien Diciendo que es lo que hace que después el alcohol sepa mucho Ya da como a frappé Ajá, como rara Como malteada No sé No, ni malteada Entonces ya están los tres limoncitos Ahora le vamos a poner jarabe Bueno, si quieres Pris Echa de una vez tú todo el jugo de mango Todo el juguito A ver, que este Juego de mango la neta Pues es del de caja comercial Ya trae bastante dulce ¿Todo Isa? Sí, todo, todo, todo Ok, ya está medido Sí, ya trae bastante dulce Pero como quiera le vamos a poner un poquito más de jarabe Nada más como para que lo equilibre Poquitín de jugo de mango Poquitín de, bastante jugo de mango Le vamos a poner Jugo de mango sin pulpa es muy importante Para que quede claro Esto es jarabe natural Dos oncitas Y media Y ahora le vamos a poner A ver, ¿este qué es? Porque nomás los guardé y se parecen No sé si este es tequila A ver Te imaginas que pone mucho tequila y nada de lo otro No, este es tequila Es que lleva tequila y control De este Pris Ayúdame a echar Seis O sea, estas son dos Tres medidas de este ¿Qué alcohol es? Tequila 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 Tequila, cabral Y cuando un gringo le diga tequila Le dicen tequila Tequila ¿Qué persona en el mundo le era tequila a este pelo? Los gringos No sé Hay mucha gente allá afuera Y dicen Tengo algo contra la gente que no respeta a mi país Oye, no, de hecho Joder Tengo algo revolucionario Ah, ¿ya conoces a Pris? No, pues Zapata Fueron tres, ¿verdad? Zapata Pues dijiste seis, ¿no? Sí, sí, sí Seis de estas No, 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 ¿cuántos van? Seis Ay, no Hombre, Pris Yo conté No, yo conté Quería ver si estaba atento Y la vamos a poner Se pone que es un equipo Pris, se puede que confía en ti No, no, sí fueron tres Y de este La vamos a poner Una medida Y la mitad ¿Ok? De este alcohol Que es Controy El Controy viene siendo Licor de naranja Pero en combinación con la margarita Queda bien perro O sea, así o así Siempre debe llevarlo Toda la micha, nada más ¿Qué más? Mango ¿Ya? La micha, la micha Limón ¿Esa es la micha? ¿Jalabito? Y, pues obviamente Tenemos que convertirla en frappé Con bastante hielo Perros Pues vamos a agregarlo ¿Ok? A ver Yo creo que con eso Es que a ver Si tiene que quedar bien frappiada Porque luego no quiero Que quede como licuadito ¿Sabes? No, tampoco tan frappiada Porque luego no se puede tomar Oh, sí No debe quedar como Yo quiero hacer nieve mango No, yo creo que con eso Con eso Queda chula Quiero pensar Entonces Déjenme quitar esto Vamos a proceder A licuar todo esto Bien Vamos a ver como resulta esto Y máxima potencia Su copita Escarchada con un poquito De limón y chilito en polvo Para ver si voy a servir Nuestra margarita Ay, papá Dios mío Y ahora sí ¿Dónde me quedé? Me quedé en lo de Que por fin ganamos, ¿no? Ganamos Sí O sea, les digo Ya llevaba yo dos meses Trabajando y grabando Al mismo tiempo Y en eso Pum Nos cae nuestro primer Paguito Y esto es porque En cuanto nosotros Empezamos a agarrar La onda ya con TikTok Pues les dije O sea, yo soy una rata De laborar De biblioteca O sea, yo A mí me das un tema Y yo me pongo a estudiarlo Intenso Hasta poderlo entender Y tratar de volverme Un experto en él No te voy a decir Que lo logro con todos Pero lo logré con las redes ¿Qué? Tu pato se cae Ah Tu pato está triste Ahí está Ahí está, gracias Ah Entonces, pues yo me puse A estudiar todas las redes Instagram, TikTok YouTube Facebook Kawaii Que en aquel entonces estaba Kawaii Suscríbanse a Kawaii Cherren muerta Ya murió Ya se murió Total Me puse a clavarme Con ese rollo Y Y pues nada Dio resultados Dos meses después Que nos cae nuestro primer pago Por fin le puedo decir adiós Al call center Sí Este Por un muy buen rato Y empezó una nueva etapa Y empezó una nueva etapa Lo tanto La chuleta que tanto percibimos Al fin la cocinamos Sí A la madre Pero vamos a probar ¿Qué cocina? Amen, chef Amen, chef Amen, chef A ver, vamos a brindar Con nuestra margarita de mango Saludita, amigos Los tres al medio Se quiebra la copa Y todo A ver Esta sí es una muy buena margarita ¿Sí o no? Y yo, ¿cómo es que ese sujeto No sé por qué No lo imaginé Con la licuadora así Se la entira Así Todo manchadizo Y con chamuy Me dije Ah, está muy buena Está muy buena Este pedo Estos son Esto era lo que me referías Te dije Es que era Pruebo de humildad Era para que Primero pruebes mierda Y luego pruebes algo mejor Ah, Dios Oigan ¿Les parece Si en lo que seguimos contando Voy montando los platos Adelante Ok Entonces ¿En qué estábamos? ¿Dónde nos quedamos, señor? Nos quedamos Obtuvimos las chuletas Obtuvimos las chuletas Ah, cocinamos las chuletas Cocinamos las chuletas Y ahora Tú dirás Ya ganaron dinero Por primera vez Ya son influencers Oficialmente Porque Para llamarte influencers Debes ganar dinero Del contenido Sí, también No, y para ese entonces La neta Ya también empezamos a ganar O sea, buena fama En redes Qué ojo No la medíamos Porque seguíamos en pandemia Entonces no salíamos Yo me acuerdo Que la primera vez Que me pidieron foto Sí me puse así Que hiper nervioso No sabía cómo reaccionar Y fue una chava Y fue una chava Y fue una chava de que En un enchibí Porque yo iba a comprar Las cosas, ¿no? Para las recetas Y dije Hombre, tú eres el de los tiktoks Y en ese punto Como que Todavía no dimensionadas De que Pues qué digo, ¿sabes? Oye, y también Yo noté que cambiamos El nivel De De fama En el proyecto Cuando dejaron De decirte Eres el tiktoker A Eres chef en proceso La gente ya dice Tu nombre Sí, oye, chef O dicen la frase De chef, chef Sí, no te dicen Eres el de los tiktoks Eres el de fulano No, eres Chef en proceso Y ahí ya se muestra El respeto Hay niveles Hay respeto ¿Eres chef en progreso? Sí Y yo Proceso Puñata No, no Pero bueno El punto es que Te digo Ya empezaron O sea, tú podrás decir Ya empezaron a ganar dinero Ya les está yendo bien Este ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué no se compraron Un Corvette cada quien? ¿Por qué no traen Una G-Wagon? Traemos la tráila acá ¿Por qué no traen Una tráila? Pues mi querido amigo Es porque Nosotros En cuanto recibimos dinero Sabíamos Que lo que teníamos Que hacer Era fundar bases Era darle Crear cimientos Era darle buenos cimientos A nuestro proyecto Y era cosas Que todavía no teníamos Porque todavía Teníamos que trabajar Demasiado los tres Para poder tener algo Entonces Lo primerito Que nos llegó Empezamos a invertir En cámaras En luces En cosas de cocina Porque yo me acuerdo Que la neta O sea, mucho tiempo O sea, estuve cocinando Con las cosas Que tenía mi mamá Que a ver Mi mamá tenía cosas Pues caseras De una De una doñita Yo hacía los Miss and Plus En toppers De los que vendían Por catálogo De colores Entonces eran toppers De colores Así Bien arcoiris Y a ver En su momento Funcionó O sea, se vio Entonces estuvo con ganas Pero yo dije A ver Quiero llevar a otro nivel Todo esto Y también a mejorar La cocina de mi mamá Porque te acuerdas Que le pusimos hasta tarjas Y que Cajoncito de madera Bueno, no Eso lo puso ella Eso lo puso ella Sí, sí, sí Pero o sea Así le dimos Una reino Reinovación A todo A todo lo de la cocina Bueno En mi caso Y no se digan Lo de las cámaras Y todo lo de la compu La PC Gamer La PC Gamer The fucking Optimus Prime Gamer Hicimos una PC Gamer Que yo armé No, si todavía me acuerdo Tu primera vez Que armaste esa PC Todo nervioso Así de que Es que se lo voy a cagar Y yo Tranquilo Solo es pegar cables Sí Ya cuando armé La décima PC Gamer Ya no tengo miedo Pero no Ya lo hace frío Sin sentimientos Sí, ya hace que Escuchando más Son de truena Todo Y el nervioso Está bien Y yo Si, man Prende la Y aprende Ya trae instalada Ford Pase Nivel 100 A la bestia Bueno Pero el punto es ese Nosotros recibimos dinero Y no nos fuimos a comprar Ropa, tenis Y la madre O sea Me acuerdo que fuimos A sacar un iPhone Sí Para las historias El iPhone 12 Pro De 64 GB No lo pagamos de una Fue financiado De hecho creo que hasta la fecha Todavía lo sigo pagando No lo he liquidado Vamos a pagarlo No lo he liquidado O sea Ya ni traemos ese iPhone Porque compramos los nuevos Pero Se me olvidó O sea Como está con el plan No voy a decir Qué compañía Porque no nos pasó así Pero fue con una compañía Y de planes Ya saben Como sacan los celulares A ver Voy a ir sirviendo Los nopalitos con carne Ah nomás eso Qué pedo Mira cómo oscurre O sea Se ve así Grasosito Y jugoso Como bien dice Lo grasoso Es sabroso Sí Brilla Amén 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 Mira esto Bueno Entonces pues nada O sea les digo Lo primero no fue de que Ah vamos a salir Vamos a comprarnos desmadre Y ropa Y cosas Y lujos Fiesta Sí de que me voy a comprar Una camisa Dior Porque genuinamente Lo que empezamos a ganar De la noche a la mañana Sí daba para hacer Ese tipo de cosas Sí Pero en vez de eso Empezamos a comprar cosas Este Que de verdad no servían Te digo Estas peces Muy bien preparadas Yo creo que más que nada También que prolongar A lo que ya estábamos haciendo Ajá Porque luego muchos influencers Que empiezan ya a ganar Sus primeros pecillos Se gastan todo En ese tipo de cosas Y al chile ya luego Ves de que En un año Año y medio Desaparecen Pero es porque No se reinovaron No aseguraron Lo que estaban haciendo En ese momento Entonces pues nosotros Lo que compramos Fue equipo Para aumentar Nuestras posibilidades Pero luego Llegó un punto En el que compramos Tantas cosas Que vivíamos Que en la casa De nuestros papás Porque vivíamos Con nuestros papás Ya era bodega Ya nos quedó cortita Sí Era una bodega O sea ya no cabíamos Entonces dijimos Güey pues si queremos Crecer Si queremos Este proyecto Llevarlo a otro nivel O sea Porque dijimos Ya estamos haciendo esto Ya lo Y me acuerdo Que estas pláticas La tenía Y hasta la fecha La seguimos teniendo Pero me acuerdo Mucho de esa plática Es de que ya se nos dio Esta oportunidad Ya le pegamos A lo que tantos Estuvimos buscando Ahora hay que hacerlo bien Hay que asegurarnos De ser los mejores Hay que ir con esta hambre De De verga O sea ¿Hambre de verga? No, no Hasta la fecha Aún la tenemos No, no, no Qué gusto Esta hambre De Reventar Todo Sí De que si vas Mamá yo creo que Siempre nos inculcó eso Si vas a hacer algo Hazlo bien Hazlo bien Y se nos quedó Muy bien Bueno Vamos a probar No sé No sé por qué No vemos Porque ya ¿Y las tortillas? Ahí están a tu lado A ver Tengan su sillita Gracias Chema ¿Quieres frijoles? No Mike Pásame servilletas Tres Por favor Ok Antes de seguir contando Esta historia Esta bellísima historia Mis queridos mandilones Vamos a pasar a probar Lo que tenemos aquí Lo que hemos estado trabajando En todo este episodio Que son principalmente Los nopalitos con carne Mira nada más Qué chulo se ven aquí La carne suavecita El nopal En su punto Con un adobo exquisito Y obviamente Este siempre Si o si Se tiene que acompañar Con un poquito De arroz rojo Y frijolitos Refritos O así como están De la olla Ya puedo comer Echen Prepárense Tortilla 10 de 10 Tortilla de harina Como buenos regios Que somos Aunque a ver También puede ser de maíz Ya no se enojen Puede ser de maíz Sin problema Entonces mira Así un buen tequito Con frijolitos Pa Ay yo destrocé Toda la tortilla Arrocito No como quieran Como quieran Yo aquí No juzgo No soy dios Para juzgarte Listo Y Vamos a darle A probar A probar A probar A probar A probar Más pica bien De perdir Miren La neta Aquí en la casa Se ha creado un mame Acerca de los nopales Con carne Pero Ciertamente Nosotros le tenemos Un muy gran cariño Ya fuera de Cualquier broma A este platillo Porque Justo como ahorita José estaba contando Cuando empezamos ya A conseguir cosas Que A comprar cosas Que siguieran Cimentando Las bases De todo lo que Estábamos haciendo De la creación De contenido Que si más cámaras Que si las computadoras Mejorarlas Para editar cada vez mejor Yo mejor equipo Para cocina Para cada vez hacerlo Mejor y en menor tiempo También comenzamos A crear como que Este sistema de recetas Pues muy a nuestro estilo ¿Sabes? Porque al inicio Uno batalla mucho ¿Qué? No, no, sí Porque al inicio Uno batalla mucho Al encontrar su esencia Su estilo de video El cómo cuenta las cosas Y conforme ya fuimos teniendo Todo este tipo de ganancias Ya íbamos encontrando Cada vez más Nuestro estilo Y iba a estar más marcado Entonces Obviamente La temática siempre Eran platillos mexicanos Y yo la verdad José y yo Y Pris también Creo que en Casi todo Monterrey Uno crece con los nopales Con carne Porque es un guiso Bastante No voy a decir Económico Pero que sí Se pasa como que Generación en generación O sea Yo llegué a escuchar Que mi abuelita Se lo hacía a mi mamá Y mi mamá No lo hacía a nosotros Entonces sí Es un platillo Que le tenemos mucho cariño De por sí en la familia Y luego Aparte Cuando yo una vez Enseñé a cocinarlo Para redes sociales Fue un video Que se fue Pum A la estratosfera Es que ahí les va Y conecta muy bien En la parte Que me quedé En la historia Porque o sea Ya compramos Todo este equipo nuevo Y ahora Más motivados Porque sabemos Que por fin Nos pagan Por lo que estábamos Haciendo gratis Este Pues nada Empezamos a grabar De que diario Diario De que ocho horas Diarias a la madre O sea Antes grabamos Dos horas diarias Hubo veces Que incluso grabábamos En la madrugada Ajá Estábamos grabando Un chorro de videos Iba a decir De que eso era Por mala Rutina Pero no Era que apenas Estábamos ajustando Nuestra disciplina Nuestra organización Pero ojo Porque no dejábamos De hacerlo Podríamos estar A las 3 de la mañana Haciendo nopales con carne Pero de que cumplíamos Haciendo video al día Lo cumplíamos Entonces Estábamos así Dándole, dándole Haciendo recetas diarias Y luego la hacíamos Y luego yo me iba En corto a la compu Editarla La editaba La subíamos Y luego de que Otra vez lo mismo Otra receta La grabábamos La editaba La subía Y dentro de ese sistema Nacieron estos Nopales con carne Sí, porque No nos pegó este De que a ver Si vamos A crecer Vamos a crecer El nivel de cocina De que vamos a hacer Platillos franceses Hoy Langosta Y su puta Que alguna vez Caímos en eso Por mil Más adelante Lo voy a reconocer Pero no, pero No me culpo Porque quería Como que experimentar Sí recuerdo Que dijimos No, es que lo chido Era hacer cosas Caseras Caseras O sea, no tanto de que Sí Hamburguesa Con carne Guayo Bañada en oro Ajá Sí, porque por lo que La gente siempre Creo que nos ha visto más Sí El proyecto De Chef en Proceso O sea, cuando digo Nos, no quiero que digan De que Ay, este que se cree Este no sale O sea Yo sí O sea, ahorita creo que En toda la historia Les he dicho Yo siempre he estado Detrás de este proyecto Y por eso lo Me hago Me hago Parte de No, y es que a ver Una cosa es que yo Interprete Salga la mayoría De videos Pero siempre detrás Está en la junta creativa Joss, Pris Y ahí, ¿sabes? O sea, ahí hasta siempre Ahí termina Y ahí es donde nace todo ¿Sabes? O sea Nunca El proyecto Lo tomó Alguien más El mando ¿Sabes? O sea, como que siempre Fue la mancuerno Entre los tres Y creo que eso también Es importante de Mencionar Porque muchas veces Si tú estás haciendo algo Puede que solo lo logres Pero es más fácil Si lo haces en equipo Y más divertido La verdad Y más curado Sí, la verdad Pero bueno El punto es que Pues nada Estamos en este sistema Súper riguroso De recer receta Tras receta Tras receta Tras receta Y en una de esas Son los nopales con carne Y pues se sabe que Que Les digo Yo me volví un experto En redes sociales En Facebook Y ya Yo ya sabía el truco Para que Facebook Nos pagara muy bien Un video Entonces Subimos unos nopales Con carne Con todas esas directrices Y ese video Nos dio 120 millones De reproducciones Que para Que sabe A lo que significa En dinero Ese rollo Y luego en pandemia Sabe cuánto nos dio De dinero No voy a decir Número Pero gracias a eso Nos pudimos venir A esta casa No la compramos Rentamos Pero desde hace Tres años Pero desde hace Tres años Y contratamos Un nuevo editor Que fue uno De mis mejores amigos Que se llama Erwin Ese güey se vino Para acá También confió En el proyecto Empezó a jalar Con nosotros Sí porque Él es de Bolivia Lo volamos Desde Bolivia Es de Saltillo Si es de Bolivia Pero vive en Saltillo Entonces no se vino Desde Bolivia Se vino de Saltillo Fun fact Fun fact Es que estoy en clase En inglés Fun fact Su amistad Nació por Ford Sí Nos hicimos muy amigos Por Ford Lo conocí en el call center Pero luego nos hicimos Muy amigos en el Ford Y luego ya se vino A jalar con nosotros Y hoy en día Ya lleva dos Tres años Con nosotros Creo No pues lo que estamos En la casa Tres años Ah tres años Tres años Ya con nosotros Y casi al mismo tiempo Llegó también Chemitas Casi al mismo tiempo Llegó Chema El de Chef Chef Ese güey primero Se coló O sea era Una comadreja Que dormía en mi sillón Y le enseñábamos A caminar A hablar Y así nació El Chef Chef Este Y ahora se volvió De hecho son las primeras palabras Es lo único que sabe decir De hecho Así se comunica Le dices Hola Chema Chef Chef Chema quieres agua ¿Cómo estás? Chef Depende del tono En que lo digas Sí Es todo un idioma nuevo Para nosotros Chema se acabó el chocolate Chef Sí es como un Pokémon Cuando se masturba Cuando Oscar se viene ¡Chem! Ya Ya Y luego Y luego Y luego Ya Gran Pokémon Se volvió En uno de los mejores Camarógrafos De esta empresa Y resulta Que tenía una joyita oculta Que era su hermano Y es Nuestro velón favorito Ahora sí Ahora sí cabrón El magnífico Wefere lo saco No, no, no El magnífico El magnífico Que está por ahí Que ya lo han visto En uno que otro video Al OG Mike Al OG de OGs El OG de OGs Este Y bueno Es literal Bueno Empezamos con Erwin y Chema Integrándose al equipo Este Jalando ahí De la mano con nosotros Bueno Creo que es más Old, old, old Y lo puedo asegurar Es Tétor Tétor el demonio Tétor el demonio Que Tétor Que Tétor estuvo A lo mejor muchos No lo han visto en cámara Ha salido en uno que otro video Pero Tétor es hermano de Pris Sí De hecho tiene la misma edad que Isa Ajá Está muy loco Sí Está muy loco Y Mike tiene la misma edad que Isa Y su hermano Chema Tiene la misma edad que nosotros Está muy loco Eso Hay algo ahí De energías De energías Sí Gente que cree en astrología Probablemente ahí sepa Es que Mike tiene c*** No sé Es cáncer Perdón Isa Ahí le ponen VIP Ok Continuamos Entonces ¿En dónde me quedé? Ah bueno Se fue formando el equipo Pues les digo Estos nopales con carne Nos dieron el dinero suficiente Para darle un upgrade A todo Darle una actualización A todo nuestro set A toda nuestra cocina Y podernos mudar aquí Dar el depósito Dar los primeros salarios De Erwin y Chemas Y todo el rollo Sí No es que literal O sea por eso mismo Por eso los hicimos Son un mame aquí en la casa Pero tenemos mucho que agradecerle Literalmente Sí Estos nopalitos con carne Nos dieron demasiado Sí Este obviamente Y gracias a eso También logramos hacer Lo que ven aquí atrás Exacto Sí No porque les digo Jos En un punto Ahorita dijo que nos mudamos Y obviamente Como éramos siendo muy jóvenes Empezamos Sí a comprar cosas Que eran muy útiles Para todo lo de la grabación Y todo lo del proyecto Pero en un punto Compramos cosas Que O empezamos a gastar En cosas que no eran Tén necesarias La neta No muy lujosas O sea no muy estúpidas Pero sí que decíamos Bueno a lo mejor No era el momento Para comprar Siete TVs Es que el rollo Es que nos mudamos Pero en vez de ponernos Ese fue el error En vez de ponernos Este chip de Güey ya me mudé A jalar Nos mudamos Y nos pusimos Este chip de Ya me independicé Ya puedo hacer Lo que quiero Y sí empezamos A tener nuestras peditas Sí empezamos A tratar esta casa No como trabajo Sino como Casa Como hogar Casa Y entonces empezamos A acondicionar Se compraron también 15 balones de baloncesto Se compramos balones Una red Para no se quede Pregados de raqueta Entró una que otra chica Han entrado más hombres En mi cuarto O sea amigos Venga tu madre Que morras Sigamos Sigamos Este Isa tiene novia Solo se los voy a decir Este Compramos de quesillones Comedores Y un chingo de cosas Y fíjense que Que Después llegó un punto En el que yo me di cuenta Que realmente Lo que nos estaba dando Más dinero En ese entonces Era todo lo que habíamos hecho Isa y yo Cuando estuvimos en la casa De mis papás Esos seis meses En la casa de nuestros papás Era lo que seguía sustentando La empresa En ese entonces Y yo fue como De que Madres Entonces todo lo que hemos hecho Hasta ahorita aquí Ha valido queso Sí Y ya fue donde Otra vez tuvimos En una de nuestras juntas Les dije Oigan Es que estamos valiendo Estamos valiendo madre O sea Haciendo un proyecto Muy exitoso Y yo les dije Estamos valiendo madre Y reformulamos Ta 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 Y construimos este set Este Yo dije Necesitamos un buen set Ahorita a lo mejor No hay para una inversión Tan grande Como para armarnos Uno nuevo Y no podemos hacer mucho Porque la casa No es de nosotros Entonces Se nos ocurrió Este rollo Esto que ven aquí atrás Esta estructura Le hicieron unos primos De nosotros Que les salen A la carpintería Estas cosas verdes Que ven aquí A los lados Es sintético Es sintético No crean que lo regamos Todos los días Las fui a comprar A un home depot Y las puse Son para exterior Yo creo que el primer Prototipo del set Lo armaste como en dos días Hay videos Incluso Chemas Cuando se ha contenido Tiene uno De cómo hacer un set Sí Según el internet Chemas lo hizo Chemas arquitecto Pero ahí hay un review Compramos esos foquitos Que los pusimos Esos cajones Que le dan ese toque De madera Hogareño De mercadito Siento yo Esos Estos Que ven aquí atrás Esos mosaicos Azulejos También ahí en home depot Los agarramos Y ya tenemos Esta barrita Estas dos barritas Las mandamos a hacer Antes había una Esta que en la que Estamos sentados Estaba atrás Y esta al frente Estaba más chiquito Pero ahorita lo hacemos Más grande Para los invitados Esta idea salió Por los de la peor generación Ajá Y que evolucionó todo Sí Que nos hicieron ver De que Verga Así pudimos estar siempre Este Pero bueno El punto es que Así lo logramos Y Y todo fue por estos No parezco Literalmente Y ahora sí Ya que cambiamos el chip De que esta casa Es para jalar Sí es que a ver Hubo errores Pero siempre pudimos Aprender de ellos La neta No nos clavamos En de que Nada pues ya la cagué Ya de aquí Fondo Para abajo O sea creo que Siempre está bien Como que pararte un momento Y regresar a lo básico A por qué iniciaste todo Y desde ahí Volver a partir Y fue lo que hicimos Ya hace bastantito tiempo Y por eso Ahorita lo que les mencionó José Renovar el set Y pues el seguir Nosotros reinventándonos Por eso ahora Ya nos movimos más También a contenido Con De otro estilo O sea ya ven Que invitamos A otros creadores A otros artistas O sea eso yo creo Que muy pocos Creadores de cocina Como tal lo hacen Y nosotros nos atrevimos Nos quitamos como que ese miedo Arriesgamos todo Por ese proyecto Y ha salido Con madre también Tan solo este video Creo que dura Más de dos horas Y antes nosotros El video más largo Que hacíamos Era de cuánto 10 minutos Como de 10 minutos Máximo Sacas Y ahora Es esto Con contenido de dos horas Es un cambio Bastante drástico Que ustedes yo creo Que han estado viendo Poco a poco Y Eh ¿Cómo se dice? Continuamente Perdón Pero ahora Todo lo bueno Llega a su final O tiene que cambiar O tiene que cambiar Evoluciona No se acaba Evoluciona La verdad La razón de este video Chicos Es porque Voy a ser papa No es madera No es madera No tiene No Bueno Ni Dios no manda Eh No Pero no El punto es que Pues todo lo bueno Tiene que cambiar Este Al final de cuentas De los cambios Deben ser para mejor Y gracias a ustedes Gracias a estos Nopales con carne Gracias a nuestra disciplina Gracias a A toda la gente Que trabaja con nosotros Gracias a no abandonar El barco Gracias a que Hay gente que no Abandona el barco Gracias a no abandonar Gracias a la gente que es leal Oye Chef en proceso Chef en proceso es uno de los proyectos más grandes hablando gastronómicamente de todo México ¿Por qué no trae un Corvette? ¿Por qué no trae un Corvette? No pa Querido Cuando veas la nueva cocina Vas a entender Ahí está el Corvette Ahí está el Corvette Ahí está el Ferrari No la verdad es que sí es un proyecto que nos emociona mucho Lo hemos estado trabajando Hemos estado ahorrando Sí Desde hace bastante rato Pero también trabajando ya también hace bastante ratito Sí Y creo que no lo habíamos mencionado hasta hace unos videos con invitados creo en algún stream O sea no muchos de ustedes lo sabrán Yo creo que obviamente cuando salga este video se van a estar enterando No sé si este video va a salir antes o después de que ya regalemos el estudio Antes Antes Es el último Es el último O sea que están a nada Si están viendo este video conforme se está saliendo Están a días A días de que vean Porque ni siquiera una semana a días Así que atentos cuando subamos nuevo video porque ya no va a estar aquí Exacto Este es un adiós Es un hasta pronto Hasta pronto Ojalá Porque lo va a hacer tu mamá para sus videos Vamos a inaugurar el nuevo set Este Va a ser Épico Ya lo quiero ver Mira a Mikey Nos acaba de sorprender Mira, mira, mira El OG Como siempre No podemos usar ese nombre A ver, deja que quito este Ahorita nos acabamos los nopales Ustedes tranquilos Ya saben que Ponlo ahí atrás Aquí siempre nos gusta consentir a nuestros invitados Y si no somos invitados Pues más nos vamos a consentir Exacto O sea Esto vamos a desayunar, almorzar Y cenar Entonces Aquí Pueden ir probándolo, eh Adelante Aquí tenemos el cheesecake de la casa No podíamos despedirnos con un mejor postre Es el cheesecake de la casa Versión con chocolate Adelante Adelante Esto que es Galleta Delicioso Cremosísimo Magnífico Y pues a ustedes amigos Pero No creo que haya mejor manera De despedir este set Y pues Mandilones Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó este video Esta etapa Y empieza la nueva era de Chef en Proceso La nueva era Se viene No, la neta Aquí sí podemos aplicar la de Se vienen cositas grandes Se vienen cositas Yo creo que el set Es de las cosas Que simplemente va a ser una punta para Sí, es que cuando nosotros Hace unos años Hace un año o dos Que cambiamos a este set Chef en Proceso cambió Bastante Y ahora que vamos con este nuevo Con toda la mentalidad nueva que traemos Todo el equipo nuevo que traemos Y toda la gente nueva que confía en nosotros Y con todo el apoyo de los mandilones Va a ser un bombazo No, la neta Yo estoy muy emocionado Porque vean cada una de las cosas Que vamos a estar sacando Y cada una de las cosas Que estamos preparando Para ustedes Porque sé que lo van a disfrutar mucho Y que a nosotros también Nos da mucho gusto Poder estárselas haciendo Y mostrando Y al final decirles De que pues todo Termina siendo para ustedes O sea Para cada vez darles mejor contenido ¿Sacas? Esa es la única razón Por la cual estamos aquí Exacto Porque para qué invertiríamos Tanto en un nuevo set Si no es para darles mejor contenido Sí Así que esperemos que Lo disfruten mucho Prish Ese set no nos va a servir Para nada más Que no sea hacer mejor contenido Exacto Pero Prish ¿Quieres decir antes de algo de irnos? Gracias Magnífico En buen plan Gracias a todos los que apoyan El proyecto de Chef en Proceso La neta Va a sonar tal vez algo romántico Pero nos cambió la vida Nos cambiaron la vida Y pues gracias O sea no queda más Más que de otra Que decirles que muchas gracias Espero que les sigan Gustando los videos Y van a ver Van a ver el nuevo set Va a estar joyita Eso ha sido todo Hasta el momento De hoy Mandilones Y nos vemos En una próxima receta Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!